Buenas, soy Ruimán García, el analista minarquico de defensa. En el video de hoy contamos con la presencia de un gran invitado para hablar de la actualidad militar a nivel global. Es nada más y nada menos que un portavoz informativo de 253.000 toneladas de poder. Hablamos de Scriu16, que tiene uno de los canales más importantes de YouTube en español de temática militar y geopolítica, y que honra al canal con su presencia. Un placer tenerte por aquí y bienvenido. Y antes de pasar a analizar diversas cuestiones de actualidad militar de España e Hispanoamérica, pues cualquier cosa es el momento. Si te quieres presentar y hablar de cualquier tema antes de que empecemos con las preguntas. Bueno, yo creo que ha sido la mejor presentación que me han hecho en mi vida. La verdad, nunca me había hecho una presentación así tan... Además con los 253.000 toneladas de poder. Pues nada, chicos, deciros, mi nombre es Aitor Lorenzo. Yo soy quien maneja el canal de Scriu16. Y bueno, pues me dedico a esto, al tema de geopolítica, armamentos, sistemas de defensa, sobre todo en base a lo que es más Hispanoamérica, Iberoamérica. Pero también tocamos muchos temas de actualidad mundial. De hecho, es algo que quiero hacer más en el canal. Y bueno, tengo un montón de proyectos que voy a empezar. Así que si os queréis pasar por mi canal y apoyarlos, sería una barbaridad y os lo agradecería un montón. Pero bueno, sobre todo si os molan estos temas de geopolítica, defensa, queréis estar enterados, yo creo que os va a gustar todo lo que estoy preparando. Y nada, Ruiman, ya te he tenido varias veces en mi canal. La verdad es que es siempre una gozada contar contigo porque nos encantan estos temas y yo creo que la gente lo nota y así se refleja en los vídeos. Le gusta vernos a los dos compartir la pasión que tenemos y estoy deseando darle caña. De hecho, hoy por la mañana ya estaba todo contento que vamos a tener la colaboración aquí. Es que lo pasamos muy bien. Es verdad que siempre es un placer estar contigo para hablar de estos temas porque los disfrutamos ambos y la verdad que los seguidores también de los canales y los espectadores los disfrutan también. Al vernos y nuestra pasión, pues se les transmite a ellos también. Qué importante. Pues mira, empezamos con la primera pregunta que te quiero hacer porque a mí me preocupa bastante que es como ya sabes que es un tema muy recurrente siempre que es Marruecos y la entente que tiene contra España. Es un tema ahí que siempre es de actualidad, sobre todo en los últimos años, pero que ahora también ha tenido un nuevo episodio con la posible adquisición de cuatro drones Sea Guardian por parte de Marruecos. ¿Qué piensas al respecto de eso? ¿Va a incrementar notablemente el poder de Marruecos o simplemente son las típicas tácticas que está haciendo Rabat para aliarse más con Estados Unidos y no tiene un efecto a nivel militar tan amplio? Si me puedes dar tu opinión, te agradecería. Bueno, aquí hay que hablar de varias cosas. En principio, de hecho, yo he subido un short en base a esta información también. Lo que pretende hacer Marruecos es comprar un sistema. Normalmente los sistemas incluyen cuatro aeronaves, cuatro drones. España, recordemos que tiene el Reaper, que es el mismo drone, pero en su versión más terrestre, el Sea Guardian es más enfocado a lo que vendría siendo el combate naval, todo el tema navalizado. Bueno, hay que decir que Marruecos también hace mucho este tipo de novedades y de noticias y después no termina de finiquitar muchas de las compras. O sea que hay que tomarlo siempre con cierta cautela, este tipo de noticias, pero a nivel militar es cierto que, por ejemplo, en mi opinión, su armada es su rama más débil, por tanto estos drones vendrían a reforzar sus capacidades navales, pero habría que ver también qué rol van a desempeñar dentro de la armada, porque recordemos que España tenía los Reaper también, pero hasta hace poco no los ha comenzado a artillar. Entonces, bueno, si van a realizar funciones ISR, reconocimiento, inteligencia, vigilancia, pues no son tan preocupantes, sinceramente, pero si se los va a artillar y se los va a dotar con capacidad de poder de fuego, ahí ya podría empezar a preocupar, porque es una nueva capacidad que adquiere el país marroquí. Entonces, vamos a tomarlo con cautela, primero de todo la noticia, aún no han comprado nada, entonces cuando los compren vamos a ver qué tipo de funciones desempeñarán y una vez sepamos o tengamos toda la información, ahí podremos hacer un análisis mejor. De todos modos, no es el sistema que más me preocupa, de los que supuestamente quiere adquirir Marrocos. A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo más un HIMARS con misiles Ataque MS que un Sea Guardian, que a lo mejor ni siquiera va armado. Es que, vamos a ver, el problema que veo con los Sea Guardian es el tema de la reclamación que tienen los marroquíes sobre las aguas en el Sahara Occidental y yo creo que a lo mejor pueden intentar, a través de eso, a través de una política de hechos consumados, poner a los Sea Guardian por ahí, monitorizando las costas de ahí, para decir, bueno, como tenemos presencia militar, pues entonces es una forma indirecta, porque tú sabes cómo juegan ellos, de reclamar esas aguas. Pero es verdad que a nivel militar, como bien dices, de momento, porque además la compra no se ha concretado, que eso es muy importante, que es un anuncio que hay que esperar y la aprobación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que dé su visto bueno. Que seguramente la dará, hay que decirlo, que seguramente la dará. Y que luego la compra se materialice también. Que esa es la cuestión. Sí, por supuesto, pero lo que comentabas tú también es muy importante, que Marrocos tiene mucha esa política de hechos consumados y puede ser una actividad. Recordemos que, por ejemplo, en esas zonas, que reclama de esas zonas marítimas, esa zona económica exclusiva marítima que hay en disputa y que ahora, sobre todo España, en base a las Canarias, intenta hacer una ampliación de esa zona continental, sobre todo la plataforma continental, porque una cosa es la superficie y el agua, pero otra cosa es ya la plataforma continental. Ahí está el monte Tropic. Es un foco de disputa entre España y Marruecos que está pasando muy desapercibido, pero que quizás deberíamos darle un poquito más de importancia, ya que es muy importante, tanto para Marruecos como para España, hacerse con el control y que la ONU reconozca la soberanía, en nuestro caso de España, sobre esa plataforma continental. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el monte Tropic? Por la cantidad de recursos, sobre todo en tierras raras. Es el mayor depósito por reservas probadas de tierras raras del mundo. También habría que ver una cosa, que esto tampoco se ha hablado mucho, y creo que no mucha gente lo sabe, que es en caso de que la ONU falle a nuestro favor y que efectivamente se pueda hacer una soberanía nacional en esa plataforma, habría que ver las políticas de la Unión Europea si permiten la extracción de esos recursos. Un dato importante, ¿no? Eso es algo que, claro, podemos tener las reservas, pero si la legislación de la Unión Europea no deja extraer esos recursos, de poco nos sirve, sinceramente. Yo entiendo que sí, si se han comprado buques hidrográficos, si se ha hecho un esfuerzo por reclamar esa plataforma continental, yo entiendo que sí que se puede explotar, porque si no también... Es que además, y no solo hay tierras raras, también hay cobalto, hay vanadio, hay un montón de minerales ahí, tiene una riqueza tremenda, por eso Marruecos está presionando tanto para conseguir, porque las riquezas que alberga ahí para fabricar paneles solares, baterías, todo. Es que es una fuente de riqueza enorme, pero no había tenido en cuenta, lo acabas de decir, lo del tema de la Unión Europea, que por legislación no nos permita explotarlo. Claro, porque de hecho hay otro dato que es demoledor y que también estoy seguro que mucha gente no lo sabe, y es que en la península ibérica, en el territorio peninsular español, hay reservas de gas y de hidrocarburos. De hecho hay reservas de gas probadas para mantener el consumo nacional durante 50 o 60 años. O sea, son reservas grandes. Lo que pasa es que las legislaciones de la Unión Europea no permiten la extracción mediante el fracking, que es el método utilizado para extraer el gas en este caso. Entonces tenemos el gas, pero no lo podemos extraer. Pero es que es lo típico que pasa en España, en verdad, con un montón de cuestiones, que pasa ese tipo de cosas. Sí, desgraciadamente sí. Pero es que es una pena, porque tú date cuenta que España, uno de los problemas que tiene es que nuestra soberanía energética pues no es muy amplia, porque no tenemos hidrocarburos disponibles, sino tenemos que importarlos. Entonces, y nos ayudaría a minimizar mucho la dependencia con respecto a otras naciones. Sí, 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 por supuesto. Pero volviendo al monte de Trómic, es otra fuente más de tensión que tenemos con Marruecos, porque esos recursos también son muy importantes para ellos. Tú piensas que Marruecos principalmente lo que produce son fosfatos, o por lo que se le conoce internacionalmente, son el segundo mayor productor mundial de fosfato. Y de hecho, la mayor parte de ese fosfato lo obtienen del territorio del Sáhara Occidental. Sí. Y también es muy importante el fosfato para otro sector principal de la economía marroquí, que es la agricultura. Entonces, bueno, ellos son un país realmente pobre, porque no tienen esos recursos que a lo mejor puede tener Argelia, no tienen esa economía desarrollada que a lo mejor puede tener España. Entonces, dependen de este tipo de cuestiones para sostener ese creciente poder militar a largo plazo. Sí, es que para ellos eso, es una cuestión de supervivencia, incluso si lo pensamos así, y de supervivencia para su economía y para el Estado, porque además tienen problemas internos también en el RIF, tienen un montón de zonas. Entonces, claro, para viabilidad económica de Marruecos, pues esos recursos son importantes. Entonces van a luchar y con uñas y dientes. Entonces España también tiene que estar preparada para lo que se nos viene encima. Sí, yo sobre todo lo que tú apuntabas, es más este tipo de maniobras de poder, técnicamente no es poder duro, pero juegan en la zona gris. O sea, mezclando, combinando tácticas económicas, diplomáticas con tácticas militares. España tiene que estar, pero no lo estamos, este es el problema, que hay una parte política que no quiere ver esto, por ciertos lazos que tienen con Marruecos, que esto ya es otro tema aparte, pero debemos estar preparados para jugar en esa zona gris también nosotros, y para hacer frente a sus movimientos. Es que el problema, lo que pasa en España, yo creo que es cuestión de idiosincrasia también, que no estamos mentalmente muchos españoles preparados a lo mejor para ese tipo de lucha, somos más directos, a lo mejor tenemos un enfoque diferente, y no estamos adecuados para ese tipo de enfrentamiento, pero yo creo que los diplomáticos que tenemos sí que deberían tener el adiestramiento adecuado y la formación adecuada para hacer frente a ese tipo de tácticas, porque tenemos un vecino que las emplea y de forma efectiva contra nosotros y que nos causa bastantes problemas, y no solo a nivel de economía, sino de seguridad también, porque ya tenemos el tema de la presión migratoria y un montón de cosas que afectan la seguridad del Estado, y a largo plazo, si continúan con este enfoque híbrido, pues a lo mejor se puede llegar a un conflicto, que esperemos que eso nunca ocurra, pero puede llegarse, entonces eso también es problema de la clase política nacional, que por diversos motivos pues no adopta un enfoque adecuado para hacer frente a este tipo de maniobras que se manejan en la zona gris, pero bueno, lo que pienso yo que si un país se maneja en la zona gris es que es más débil que el otro, evidentemente. Eso es, eso es. Entonces esa es la cuestión. El tema es... Porque yo fíjate, por ejemplo, Ruiman, que con el tiempo he dejado de percibir tanto la amenaza militar de Marruecos, sino como más la amenaza por este tipo de cuestiones, porque lo que comentabas tú, en tema de asuntos exteriores, en España yo creo que falta mucha preparación, capacitación de los mandos en este sentido. También se ha olvidado durante muchos años a las Fuerzas Armadas, pero ahora, como somos una economía diez veces o once o doce veces superior a la marroquía, a nada que incrementemos el PIB en defensa, ya se empieza a notar un desbalance otra vez con Marruecos, porque otra cosa hay que decir, y también es muy importante, es otro dato muy relevante y que está pasando mucho por alto en este tema, es por cuánto tiempo puede mantener Marruecos esta carrera militar. Eso es un dato importante, porque además, Marruecos muchas veces lo que recibe son donaciones, también, como el tema de los miras. Eso es, y no solo eso, donaciones por parte de estas monarquías arábicas, porque obviamente hay un arraigo al sistema político, son monarquías también, y les interesa favorecer este tipo de sistemas, pero sí, de sistemas políticos, pero claro, Marruecos es lo que hablamos antes, no tiene recursos, como Argelia, no tiene una economía tan desarrollada como la española, entonces, claro, Argelia puede a lo mejor permitirse ese gasto en defensa, esas fuerzas armadas tan poderosas. España, nada que suba un poquito la inversión en defensa, se coma Marruecos, pero Marruecos para mantener esa inversión en defensa a largo plazo, yo creo que les va a ser inviable. Es que no pueden, es que no pueden, porque no tienen una economía desarrollada, apenas tienen industria, depende mucho del capital exterior en algunas materias, también, no pueden, evidentemente, una carrera de la Reina Roja, como se llama este tipo de carreras armamentísticas, no pueden sostenerla. Si España se lo propone, no pueden sostenerla. Exactamente, exactamente, de hecho, ahora ya estamos viendo que con el tema de Ucrania, pues España está incrementando la inversión y, hombre, llegan equipos que a Marruecos no llegan, por ejemplo, los programas Alcón, tanto el 1 y el 2, son 45 Eurofighters, estamos hablando de que Marruecos va a comprar, bueno, de hecho, no sé si es una donación, si es una compra. Es una sesión, es una sesión, sí, sí. Una sesión de 32 Mirage, 2.000, que a ver. 2.009. Sí, no es un mal caza, o sea, Perú también los emplea, que no es la misma versión, pero bueno, no es un mal caza, pero que no se comparan con 45 Eurofighters nuevos, o sea... Porque son de última trancha, además y todo. Exactamente, exactamente, y son 13 más, o sea, aún por encima son más Eurofighters. Sí. O sea que... No, es que se nota que en el poder aéreo España y en el naval también España tiene una superioridad sobre Marruecos tremenda, tremenda. Incluso en el tema de la terrestre, aunque tengamos menos soldados y equipos y tal, el entrenamiento que tiene el soldado español es que no se puede ni comparar. Ahora también te digo y aquí quiero que sea muy atenta la audiencia porque también este es otro dato que hay que reflexionar. Es clave, pero a la vez conlleva reflexión porque sí es cierto que tenemos una superioridad aérea muy grande y una superioridad naval muy grande, pero también hay que decir una cosa. Tácticamente es muy difícil de defender Celta y Melilla teniendo el ejército que tenemos y el ejército que tienen ellos. Que hay que decir también otra cosa. La ventaja que tenemos nosotros en nuestro ejército pese a tener una fuerza acorazada muy inferior, una fuerza de artillería muy inferior que es el pilar fundamental, los fuegos, dentro del ejército es el pilar fundamental. Pero pese a eso, la ventaja que tenemos nosotros es nuestra organización. El ejército marroquí está muy disperso, está muy dispersado por su territorio. Son batallones. No hay brigadas polivalentes. Bueno, hay tres principales brigadas, pero el resto son batallones dispersos por todo su territorio. Un dato importante porque además te digo, el gran parte del ejército y marroquista en el salado occidental es decir, que no pueden concentrarse en luchar contra España sino que están divididos en múltiples frentes y la logística que tienen es mala también. Sí, pero ojo porque de todos modos aún con esa sigue siendo difícil defender Celta y Melilla. Sobre todo Melilla. Melilla es un problemón. Es un problemón gordo porque Celta, bueno, y por proximidad a la península es más sencillo, pero Melilla y por la ubicación geográfica que tienen y tal, eso sí que es muy problemático. Así que sí que me da cosa porque es complicado. Pero mire, yo te digo, yo creo que eso que hasta medio plazo no va a haber un ataque en Marruecos y lo que yo pienso es que si atacan Celta y Melilla será con un enfoque asimétrico. Con presiones migratorias, una marcha verde 2.0, yo a medida que España ha ido retornando esta inversión de defensa he ido perdiendo el miedo por así decirlo a un conflicto incluso de baja intensidad con Marruecos porque hay que ser honestos. O sea, hay que ser honestos. Marruecos sabe lo que se juega y sabe que se ataca militarmente Ceuta y Melilla que sí que puede, ojo, si toman Melilla yo creo que va a ser muy difícil por no decir imposible recuperarla porque ¿cómo lo recuperas? Que bombardeas Melilla hasta los cimientos con la gente. Que va, que va, que va. Ojo, si les da por actuar invadirla hay problemas serios pero ellos se juegan más, o sea, se juega que pueda caer incluso la monarquía a la agüita porque entraría a Argelia, bueno, por un montón de cosas que tampoco nos vamos a peter. Sí, sí, si no nos vamos a peter. Exactamente, están a divagar aquí de lo que pasaría pero en resumen que he ido perdiendo el miedo y yo creo que también la gente tiene que ver esto, ¿no? El conflicto incluso de baja intensidad se aleja pero ojo, no acaba ahí la historia. Exactamente. No, y yo estoy de acuerdo contigo y a mí me pasó cuando ocurrió lo del tema del terremoto en Marruecos que fue una desgracia pero ahí me di cuenta de los problemas de logística que tiene el país y eso en una guerra si tú quieres tener una guerra sostenida durante mucho tiempo si tienes una logística deficiente pues mal asunto y más con los equipos modernos y los problemas que tienen que tienen armamento de diferentes nacionalidades también diferentes fabricantes es un jaleo que si miras que si F-16 que si con los repuestos es un problema. Y no solo eso pero esto también es por lo que te comentaba antes de los batallones dispersos o sea para reunir una brigada tienen que tiene que un batallón moverse junto al otro el de artillería tiene que ir junto al de la infantería o sea esto da un montón de problemas logísticos obviamente pero pero es que además bueno el tema que comentábamos que que esto ostras me he perdido me he perdido porque estamos metidos aquí en el tema y lo que estamos hablando de esto del tema de Marruecos y tal que la amenaza de Marruecos es inferior debido a los recientes acontecimientos yo te comenté el tema de esto y del Sáhara y todo esto y de los batallones de la logística bueno sí en definitiva en definitiva que su logística es bastante deficiente no por la organización y la estructura que tiene sí y va a ser que no entonces y podemos quedarnos tranquilos a medio plazo que un enfoque directo de Marruecos es complicado lo que sí hay que tener en cuenta yo también se lo digo a los espectadores es el tema de la guerra asimétrica de la zona gris que es lo que tenemos que tener cuidado que probablemente adopten ese estilo para intentar apoderarse de ambas ciudades de Ceuta y Melilla e incluso de Canarias también hay sospechas también pero lo veo más complicado en el tema de Canarias porque aparte de que hay más población nacional está protegida por la OTAN también es mucho más complicado y en Canarias hay intereses también muy fuertes lo que ellos quieren en Canarias son las aguas que es lo que estamos hablando el tema del tropic y tal es lo que quieren ir más que la posición territorial de las islas sí ya sé lo que iba a decir ya sé lo que me he ido acordando habría que ver también el estado operacional de sus equipos también esto también es importante porque yo dudo que sea magnífico que tengan en operativo todo lo que dicen sí porque claro ellos compran compran y compran pero luego no es así tú no puedes coger y hacer la lista de la compra ir al súper y meter todo para el saco tienes que dar formación por ejemplo en el caso de los tanques tienes que tener a tripulaciones formadas tienes que tener centros de formación para técnicos para especialistas para las propias tripulaciones tienes que tener centros de mantenimiento tienes que tener repuestos tienes que tener una serie logística que yo dudo mucho que en sistemas clave en Marruecos tenga todo como debe ser entonces ojo también el estado operacional de sus fuerzas armadas también habría que verlo sí porque yo creo que es bastante deficiente porque además ellos no tienen cultura de mantenimiento y por así decirlo ni recursos tampoco para tener técnicos y tal y darle dinero para todo para mantener infraestructuras semejantes lo tienen bastante difícil entonces yo creo que ahí que por él que habría que ver en cómo está el estado del armamento de Marruecos y si quieres pasamos al siguiente tema para que no porque si no pasa 40 años porque es lo típico nuestro mira el siguiente tema es sobre la cuestión de Gibraltar tú piensas que el gobierno español está actuando bien o si no qué enfoque adoptarías a nivel militar y político con Reino Unido piensas que lo que está haciendo bien el enfoque que está adoptando España es el adecuado o tú crees que a lo mejor España podría adoptar otra táctica otro estilo en la cuestión de Gibraltar que es lo que piensas al respecto no es una pregunta comprometida pero yo ya tengo algún vídeo hablando de hablando de esto que es una cuestión que hemos ido olvidando un poco con el tema de Marruecos con el tema de Ucrania pero básicamente yo creo que hoy en día se está sudando del tema diciéndolo simplemente de forma sencilla para que nos entendamos todos está sudando el tema es cierto que han surgido bueno pues estos temas todos el panorama geopolítico es bastante complicado a día de hoy pero yo para esto defiendo una solución más política y diplomática antes que una solución militar porque hombre ya es otra historia no es no es Marruecos además hay muchísimo comercio entre entre España y Reino Unido hay muchísimos británicos que vienen aquí a vivir de turismo o sea hay muchos lazos ya a día de hoy ojo a mí Reino Unido es un país que no me gusta ya lo digo no no el país en sí sino bueno todo lo que viene asociado a la historia a cómo manejan ellos la política exterior también esa política exterior tan agresiva que tiene pero yo diría que aquí el problema es es de solución diplomática es de solución diplomática y sobre todo ya se hizo un referéndum no sé si en los años 60 o 70 por ahí debió ser en los 60 o 70 que obviamente ganó aplastantemente el no porque es normal España era una dictadura en aquel momento pero hay que decir una cosa que nosotros desde España o por lo menos yo desde mi enfoque personal nunca he cuestionado la nacionalidad de los habitantes de Gibraltar los habitantes de Gibraltar son británicos no hay ninguna duda han nacido en un territorio de facto británico se les ha dado la nacionalidad desde el gobierno británico han vivido toda su vida acorde a lo que vienen siendo unos principios británicos entonces son británicos yo nunca he cuestionado eso lo que cuestiono es la soberanía del territorio eso es lo que yo cuestiono si si dime perdona que te interrumpí bueno básicamente yo no creo que esto se deba solucionar con un referéndum porque aquí nadie está cuestionando la la nacionalidad se está cuestionando la soberanía del territorio y tampoco hay mucho que cuestionar la ONU falló a favor de España y dijo que había que descolonizar las colonias valga la redundancia porque por ejemplo a Guyana que ayer toqué el tema del desequivo en el canal porque a Guyana se le da la independencia en los años 60 y a Gibraltar no se devuelve a España porque unas sí y otras no obviamente claro hay unos intereses geoestratégicos pero pero no se puede ser así porque Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos a día de hoy porque también está la Guyana francesa o sea porque unos países pueden mantener unas colonias porque están las Malvinas exactamente eso es muy claro también es que no tiene sentido unas sí y otras no porque eso es porque eso hay intereses como bien dices tú y geoestratégicos muy fuertes y además en el caso del Reino Unido no solo son intereses de ese tipo sino también para la moral nacional porque ellos han constituido parte de su relato como nación en las guerras contra España entonces el perder Malvinas y Gibraltar para ellos sería un golpe moral fuerte o Hong Kong que es un ejemplo más reciente también en los años 90 se le dio la independencia y bueno ahora posteriormente ya pasó a ser también una pseudo colonia china pero sí pero todavía y mantiene un grado de autonomía grande sí aunque bueno ha habido muchas protestas porque desde Pekín no se está cumpliendo todo lo prometido pero bueno independientemente de eso que aquí ha habido un carácter selectivo a la hora de descolonizarse y eso no puede ser claro que no el territorio era español los tratados de Utrecht bueno pues fueron tratados que sí existieron tal pero hoy en día las circunstancias han cambiado porque también esto que voy a comentar es algo que se pregunta mucha gente entonces ¿por qué España no devuelve Ceuta y Melilla a Marruecos? porque Ceuta y Melilla son españolas desde antes de que siquiera el estado marroquí existiese exactamente y en todo caso Ceuta habría que devolvérsela a los portugueses que antes de ser española era portuguesa exactamente cierto pero bueno son dos situaciones completamente distintas Ceuta y Melilla son españolas desde desde el siglo XVI desde antes de que Marruecos existiese como estado entonces no hay un país a quien devolvérselas porque porque no existía el país pero España sí existía en 1714 exacto es que ese es un dato importante sobre todo para luchar contra esos argumentos que aducen de determinados sectores contra la españolidad de ambas ciudades y porque además lo suena argumentar cuando España habla de Gibraltar de recuperación del territorio dice no pero España entonces tendría que volver Ceuta y Melilla cuando no es así porque como bien dices eran ciudades españolas antes de que Marruecos se constituiera como un reino entonces no tiene sentido y su reclamación además que ningún país del mundo reconoce a Ceuta y Melilla como marroquín y si eran los países árabes entonces bueno con más razón todavía pero volviendo un poco a la pregunta que me hacías al principio qué solución le veo yo creo que la solución pasa por por plata por poner plata encima de la mesa en primer lugar yo creo que habría que respetar la nacionalidad de los ciudadanos que vivan en Gibraltar es decir si quieren mantener su nacionalidad británica pueden hacerlo perfectamente se le debe ofrecer también la ciudadanía española la nacionalidad española solo si ellos quieren no se le debe forzar a nadie digamos aceptar la nacionalidad española eso eso de primeras de segunda sí que a los hijos y a a los posteriores bueno a la descendencia una vez se alcance digamos la recuperación del territorio sí que tienen que ya nacer con la nacionalidad española es decir se le tiene que dar la ciudadanía una vez nacen como cualquier otro como cualquier otro español aunque bueno el tema de la de la ciudadanía realmente no estoy seguro de cómo va porque técnicamente España tiene la regla de sangre es decir sus padres deben ser españoles sí no es como en Estados Unidos por ejemplo que es una regla de tierra ¿no? naces en Estados Unidos te dan la nacionalidad estadounidense claro porque en el caso de Estados Unidos era necesario para repoblar porque en un territorio muy extenso pues era innecesario que viniera gente entonces se adoptó el estilo ese pero aquí en España y en Europa tampoco es derecho de sangre como bien dice pues bueno hacer una excepción en este caso que efectivamente los nacidos en Gibraltar a partir de ese momento pues empiecen a recibir la nacionalidad española también habría que hacer un pago al Reino Unido por bueno por todo los por todo el mantenimiento que ha hecho del Peñón durante estos años durante estos 300 años y toda la infraestructura que ha creado y que ahora va a aprovechar España obviamente es una inversión que los británicos pues no pueden haber tirado porque han mantenido el Peñón han hecho infraestructura y eso ahora lo vamos a disfrutar nosotros entonces habría que pagarles por así decirlo es decir no queremos nada gratis no queremos nada de nadie es decir si tú has hecho un puente en Gibraltar nosotros te lo pagamos porque no queremos regalos de nadie solo lo que es nuestro es que eso me interesa además el enfoque que has adoptado me gusta mucho porque a los ingleses les encanta el dinero y los pingus beneficios como decimos en el canal entonces ahí has dado en el clau a mi juicio en el dinero ellos lo que más aman es el dinero sí y básicamente no solo eso también a nivel ciudadanos que se ofrezca la posibilidad por parte del gobierno de España de reubicarlos y por parte del gobierno británico esto habría habría que hablar con ellos de reubicarlos en territorio soberano británico es decir sobre todo en las islas o donde ellos decidan principalmente aportando el Estado Español un dinero por sus propiedades aquí es decir si se van a vivir allá que el Estado Español compre su propiedad y con ese dinero que puedan comprarse otra propiedad en el Reino Unido si desean no vivir en Gibraltar me imagino que esto podría ser muy minoritario pero bueno siempre habría alguno siempre en una sesión no, yo no quiero tener nada que ver con España si Gibraltar deja de ser británico me voy para para las islas perfecto entonces nosotros te compramos la propiedad te damos un dinero un pago por esa propiedad y tú con el dinero te compras otra propiedad allí eso eso por otra parte también porque cuantas más opciones tenga la gente también más atractivo podría ser para para esos ciudadanos y en tercer lugar o en cuarto lugar el estatus que va a recibir Gibraltar para mí Gibraltar no debe integrarse a la comunidad autónoma de Andalucía sino que debe de ser una ciudad autónoma como Ceuta y Melilla sí es un buen para mí debería recibir un estatus especial no el de comunidad autónoma dentro de dentro de Andalucía sino una ciudad autonómica como como vienen siendo Ceuta y Melilla que tienen bueno pues cierto margen de maniobra cierta representación propia yo para mí ese debería ser el enfoque del estatus político pues me parece interesante sobre todo y me ha y me ha y me ha haberte lo preguntado porque me has dado unas ideas ahí muy buenas la verdad el enfoque que has adoptado tú el planteamiento no lo había pensado nunca sobre todo con el tema del dinero que me ha sorprendido y es verdad y también creo que comentas lo de los ciudadanos también lo de permitir es la posibilidad de que puedan ir re-autonar a Reino Unido y demás y sobre todo la constitución política como ciudad autónoma eso es fundamental así que ellos tengan que una excepcionalidad entre comillas como lo tiene ese último día como tiene Canarias también en cierto modo también también les va a ir un régimen fiscal diferenciado también porque o o o incluso te diría más acerco oficial al inglés también sí sí porque es el idioma de de la mayoría de habitantes de Gibraltar obviamente prácticamente todos también hablan español pero hacerlo cooficial también que puedan seguir manteniendo cierta estructura en inglés que es a la que están acostumbrados y eso ya se irá poco a poco con los años moldeando con las generaciones y al final en Gibraltar se hablará español como se habla en Galicia en Canarias y en cualquier otro lugar pero para que esta gente esta primera generación de Gibraltareños que puedan ser españoles pues que les sea todo más sencillo de la adaptación sí para que sea más sencillo porque si no sería un impacto tremendo si le metimos todas las instituciones en español integrados en la comunidad autónoma de Andalucía y tal podría ser eso impacto feroz aunque ellos tienen contacto muchísimo porque gran parte de ellos viven en Andalucía también y no vienen Gibraltar que es lo curioso pero sería un impacto tremendo porque están acostumbrados a otras cosas a otro estilo otra moda y de gobierno también que el Reino Unido se diferencia de España en múltiples aspectos entonces es verdad que con tu planteamiento sería mucho menos lesivo hablando en términos vulgares vamos a ponerle vaselina vamos a poner vaselina para que entre mejor para que entre mejor exactamente después sí ya por 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 señalar un poquito más lo lo comentado hacerle un pago al Reino Unido más o menos estimar cuánto vale la infraestructura y el mantenimiento que ha hecho del Peñón durante estos años yo he calculado que puede rondar los 5.000 millones de euros entre 5.000 y 8.000 millones más o menos por la cantidad de edificios infraestructura pública que hay a ver no es un análisis al céntimo obviamente pero que por ahí podría andar y yo creo que es un pago suculento si te meten 7.000 millones en las arcas así de repente pues igual te lo piensan no además en el caso del Reino Unido que están en crisis económica si les interesa bien cualquier dinero esa inyección de capital les va a venir de miedo 7.000 milloncitos y se quita además el problema de Gibraltar aunque es que el problema con Gibraltar que también ellos no lo quieren soltar a pesar de que les sale caro es por el tema de la base militar ese es el problema que tienen ellos ahí porque les da para recopilación de inteligencia y demás pues les da muchos beneficios a nivel de geopolítica y no lo quieren soltar y no solo por la base militar Gibraltar al final es un punto geoestratégico espectacular o sea es la entrada al Mediterráneo sí o sea eso hay un tráfico marítimo esos son derechos de paso son un montón de historias que obviamente benefician muchísimo a a Inglaterra bueno en este caso al Reino Unido pero hay que respetar o sea un país que se jacta de respetar lo que dice la ONU o que intenta obligar a otros a respetarlo tiene que ser el primero en dar ejemplo y si están ofreciendo un pago si están ofreciendo todas las ventajas para que a los ciudadanos les sea lo más fácil posible la integración no te queda otra exactamente y más de la situación que hay además que digo que Reino Unido está en debilidad porque tiene problemas económicos ha dado también mucho apoyo a Ucrania dime ojo que después también podemos utilizar también otras estrategias de zona no bueno básicamente el tema el tema de la pesca incluso que ha sido ellos también han utilizado mucho este tipo de estrategias de poner bloques para que para que nuestros pescadores pues no no faenen esas a hueso pues a lo mejor habría que hacer como los chinos y empezar a poner una flota de pesquera ilegal ahí en sus costas pero vamos todos los días esquilmarles el mar por ejemplo por ejemplo incluso yo pensé lo que pasa es que lo mío es un poco más exagerado lo tuyo es más viable poner islas artificiales cercanas es decir para entorpecer el tráfico marítimo porque como son aguas españolas según el tratado o todo o combinarlo todo para hacer una presión máxima una política de presión máxima claro que van a hacer van a ir a la guerra contra España al igual que nosotros no vamos a ir a la guerra contra ellos porque cuentan con las fuerzas armadas suficientes como para para generar una disuasión y tenemos lazos comerciales y económicos muy fuertes con ellos son nuestros terceros o cuartos compradores internacional o sea tiene un peso bastante importante en la balanza comercial pero ellos tampoco van a venir contra nosotros porque nosotros no somos argentina tampoco en el 82 con las malvinas no es argentina tampoco entonces una guerra contra España un conflicto contra España les puede salir también muy caro y a lo mejor es algo que la ciudadanía británica no está dispuesto a tolerar entonces tenemos la mano fuerte en este caso yo desde mi punto de vista creo que lo conveniente sería ir por las buenas ofreciendo este plan pero si no lo aceptan vale perfecto jugamos en la zona gris a partir de ahora vamos a hacer la vida de esos habitantes con auténtico infierno incluso cerrarles cuando intenten acceder a territorio español por tierra impedirles el paso también se lo puede hacer o con controles sí o más que impedirles el paso pues eso controles venga pasaporte venga no sé qué no no puedes estar te tienes que ir o sea 50.000 movidas o favorecer la inmigración hacia el hacia el peñón también como hace Marruecos con nosotros también es otra cosa dar subvenciones a los que se vayan a vivir al peñón pues mira es que es un te digo lo que planeas está muy bien incluso me da para hacer un vídeo a lo mejor voy a investigar a ver qué se puede hacer al respecto con lo que me has comentado tú porque es verdad que es una forma de depresión indirecta que no lleva a conflicto y con Reino Unido que eso hay que evitarlo porque Reino Unido tiene subvenciones de propulsión nuclear aunque es verdad que algunos están en mal estado pero bueno pero es un peligro entonces pues sí me encanta eso porque incluso yo creo que si durante un tiempo unos meses con una presión semejante incluso hasta en menos tiempo al final acaban cayendo porque no pueden aguantar eso tú sabes el la medida de presión que es el tema de los de los buques pesqueros chinos en todo en toda Sudamérica o sea es un problema muy grave sí es que además cuando tratemos el tema de Sudamérica y tal te lo voy a comentar también pero ojo no en Sudamérica sino en el sudeste asiático o sea es una medida que tiene China para hacer presión es una medida política al fin y al cabo de presión entonces aquí podríamos hacer lo mismo ir a faenar para allí os damos subvenciones os damos dinero si vais a tocarle los cojones a los británicos por así decirlo eso me encanta me encanta lo que pasa es que recuperar Gibraltar nos va a costar hasta de una manera o por las buenas con la diplomacia o por las malas nos va a costar dinero y esto es algo que la gente tiene que entender sí es que el problema también que el Estado tampoco aquí español yo no lo veo muy dispuesto ese es el problema que si hubiera voluntad política es lo que comento yo siempre porque realmente planes y montones como lo que me acabas de comentar tú con un poquito de presión o con dinero ir por las buenas y con dinero se podría recuperar Gibraltar fácilmente pero también hay intereses en España yo creo ciertos sectores que no quieren que Gibraltar sea español por diversos motivos pero es lo que y hay lobbies británicos dentro dentro de la economía española que presionan obviamente y que no quieren que Gibraltar y se pierda es que de hecho aquí quiero quiero hacer una reflexión si me lo permites fíjate y de hecho yo creo que va a ser muy interesante también me gustaría que tu audiencia la escuchase y pusiera en los comentarios qué le parece esta reflexión que voy a hacer fíjate la diferencia del sistema ruso chino con el nuestro europeo en el sistema ruso y chino en el sistema en ese capitalismo de Estado los políticos de turno escogen a los oligarcas entonces las grandes compañías nacionales le deben el favor a los políticos aquí es al revés los grandes oligarcas ponen al político de turno a dirigir y luego los políticos le deben el favor a los oligarcas entonces esto también es un poco como funciona nuestro país realmente está sujeto a intereses comerciales de otras potencias hemos vendido soberanía hemos vendido soberanía nacional a otros países o a otros organismos es que ese tema además sobre todo yo ese tema soy muy sensible por el tema de la industria militar y lo que pasó con Expal recientemente por ejemplo yo ese tema soy muy sensible y la verdad que me da es una pena lo que se ha vendido como bien dices a otros países se ha vendido un montón de industrias y un montón de espacios de soberanía españoles a intereses extranjeros que evidentemente España no les importa mucho lo que les interesa son su propio beneficio y lo que le pasa a España da igual entonces es una tristeza eso pero lo que has comentado el sistema chino y el sistema ruso la diferencia ahí se nota la defensa de los intereses nacionales claro en una manda el Estado y en otra mandan ciertas élites o organismos económicos hay como un oligopolio exactamente hay que reflexionar también si este sistema en que estamos y la venta de la soberanía a países o a terceros es por donde queremos ir porque claro nos va a perjudicar en este tipo de cuestiones sí porque no y no tenemos herramientas de presión porque nuestros políticos entre comillas le deben sí hay ciertas cosas hay ciertos intereses ocultos ahí entonces claro ese es el problema entonces vamos a ver si la cuestión se resuelve de Gibraltar favorablemente si todo sale bien y porque ya dentro de poco se va a llegar a un acuerdo no sé si te habrás enterado y tal y todo el tema este pero parece que se ha acelerado el proceso de y de acuerdo entre el Reino Unido la Unión Europea y España sobre el estatuto de Gibraltar así que dentro de poco sabremos en qué quedará todo esto si Gibraltar tiene un encaje con España que favorece nuestros intereses o si pues y no es así se mantiene el estatus quo a favor de los británicos entonces en unas pocas semanas pues ya sabemos la respuesta ya en el canal ya lo comentaré tú te enteras también ya lo comentarás también y veremos en qué acaba todo y yo espero que acabe bien que todo se vea beneficiado que los trabajadores también que hay una gran cantidad de trabajadores españoles que trabajan en el Peñón puedan mantener sus derechos también y que sobre todo que la soberanía española pues no se vea amenazada y que todavía queda entre comillas esperanza de poder recuperar este territorio nacional que aunque tenemos y la ley de nuestra favor porque está en la ONU está es un territorio pendiente de descolonización pero como ya sabemos por diferentes cuestiones pues entonces se está siendo complicado que pues reentorne a España Gibraltar esperemos eso que todo acabe bien el enfoque que has adoptado tú me ha encantado es decir es un plan ideal sin recurrir a la fuerza para poder recuperar Gibraltar en manos nuestras y que eso y que todo acabe y que todo acabe bien que todo esto pues salga bien y Gibraltar vuelva a ser español porque llevamos tres siglos de oprobio de un territorio nacional recuperado además en unas circunstancias históricas un poco complicadas y de maneras poco honorables entre comillas pues entonces que vuelva porque además la posesión británica de Gibraltar nos ha hecho muchísimo daño a lo largo de la historia también lo está causando a nuestra economía también con el tema de los tráficos ilícitos que nos hacen muchísimo daño en toda esa zona y también afecta todo el tejido sociocultural y la seguridad si no vemos lo que ocurrió con la obra civil en Barbate también y por culpa de ciertos grupos que prosperan a través de ahí de ese territorio entonces vamos a ver cómo acaba la cosa me alegra haber comentado este tema contigo porque me has abierto a la mente porque yo yo reconozco que soy un poco militarista yo tengo un enfoque muy directo soy un poco más anglosajón en ese sentido me gusta ir más pumba pero hay que adoptar a veces hay que recurrir a otros métodos adoptar otros otros estilos que son más sutiles y que nos pueden beneficiar sobre todo cuando tu poder militar es inferior al país al que te enfrentas como en el caso del Reino Unido aunque la diferencia no es como la Argentina contra el Reino Unido cuando pelea las Malvinas pero sí hay diferencia militar porque el Reino Unido tiene su mano de propulsión nuclear ya solo con eso ya pues ya te da una ventaja significativa entonces pues me encanta eso el enfoque que has adoptado y vamos a pasar al tema de Hispanoamérica que es lo que yo quería mucho y tu presencia aquí porque tú eres un experto en esta área y yo no conozco tanto como tú y tú sí tú sabes muchísimo sobre todo el tema de la República Dominicana y Haití ¿cómo está la cosa? ¿cómo ha evolucionado? porque en los últimos meses ha habido tensión al respecto ¿cómo ha avanzado la cuestión? es decir ¿hay más problemas entre República Dominicana Dominicana y Haití? ¿en qué puede afectar a España a nivel comercial que haya problemas en República Dominicana? porque yo tengo entendido que España a nivel turístico pues tiene inversión en este país ¿qué soluciones propones a nivel político militar y económico? y por último ¿cómo puede ayudar España a República Dominicana? ¿en qué sentido? ¿en economía? ¿en tema de armamento? ¿en lo que sea? bueno aquí hay con el tema de República Dominicana y Haití hay dos problemas entre ellos dos para que nos entendamos pero hay un problema subyacente que es la anarquía prácticamente que se vive en Haití y el gobierno de las pantillas de facto sobre el país controlan el 80% de la capital de Puerto Príncipe y después te daré algunos datos que estuve haciendo ayer una presentación para el canal sobre este tema sobre las novedades que son bastante reveladores por decirlo de alguna manera entonces bueno este es el problema principal del que deriva todo después hay un problema secundario que también tiene cierta consideración que es la construcción de un canal ilegal en el río Dajabón el río Dajabón es un río que pasa en casi su totalidad por la República Dominicana aunque hay una pequeña parte que se desvía por Haití son unos 55 o 60 kilómetros al norte del país y desemboca obviamente en el mar pero aquí también los haitianos están construyendo un canal ilegal por unos tratados en los años 20 entre la República Dominicana y Haití donde determinaban el uso legítimo y justo del río entonces según ese tratado ese canal es ilegal es un canal para riego que están haciendo para la agricultura haitiana problema que como siempre esto están haciendo el canal pero como les venga es decir están construyendo sin ningún tipo de planificación científica sin ningún respeto con la ecología con el medio ambiente y bueno lo están construyendo pues eso así a ojímetro por decirlo de alguna manera fácil para que nos entendamos el problema es que ya hay muchos precedentes de lo que pasa cuando Haití hace este tipo de proyectos por ejemplo uno muy claro es la deforestación brutal que hay en Haití prácticamente han deforestado su país por completo por no seguir ninguna regulación medioambiental ningún parámetro ecológico han deforestado su país de hecho ves una imagen satelital de la república dominicana y ves otra de Haití y es un contraste brutal entre los dos entonces que pasaría aquí pues seguramente van a disecar el río es lo que lo que terminará pasando esto va a tener un impacto bastante grande ya no solo para Haití porque al final no van a poder dar cobertura al regadío que es lo que lo que buscan antes o después haciendo este desvío como digo sin ningún tipo de planificación científica pero también van a perjudicar todo el sector agrícola de la república dominicana ya que en el último tramo el río vuelve a la república dominicana y también al sector industrial dominicano que también bebe de esa agua del río entonces claro aquí estamos hablando de varios millones la república dominicana hace unos meses ha comenzado la construcción de una presa al inicio del río los haitianos también han criticado obviamente que esta presa es ilegal y tal pero claro tú estás haciendo un canal pues los dominicanos antes de que tú seques el río y jodas a los dos países por así decirlo construye una presa y mira por lo menos solo te jodo a ti cuando yo necesito el agua pongo el río a correr y cuando no pues te la corto no sé cómo está el tema de la presa no voy a mentir no sé si han avanzado mucho con esto sé que por ejemplo las últimas inundaciones que ha habido en la isla tanto en Haití como en la república dominicana han afectado gravemente al canal pero te hablo de inundaciones que han sido esta semana sigue recorciente sí es algo reciente que han afectado al canal haitiano ha habido daños bastante importantes entonces bueno esto me imagino que retrasará todo lo que es la construcción y la finalización del proyecto proyecto entre comillas entre comillas porque eso lo veo que es en plan artesanal por así decirlo tal cual o sea eso se juntan los agricultores de la zona y empiezan a acabar ahí con albañiles y venga que pasen por las fincas y ya está el canal bueno en todos modos hay que decir que el problema principal es la violencia la violencia que hay en Haití que es totalmente desbocada genera situaciones totalmente estrambóticas que ahora voy a comentar pero sobre todo genera desplazados muchos de esos desplazados intentan obviamente huir a la república dominicana de manera ilegal y todos los días hay cientos de inmigrantes ilegales intentando entrar en la república dominicana muchos consiguiéndolo y cientos de deportaciones esto claro hace que la república dominicana tenga que mantener una presencia en la frontera militar muy alto patrullas movimiento de vehículos desplazamientos esto es una inversión al final cada inmigrante ilegal que intenta entrar en el país le cuesta a la república dominicana un dinero en la patrulla en el cuidado porque una vez el inmigrante ilegal entra en el país se le tiene que dar unos cuidados mínimos pero cuesta un dinero también y la deportación también se le tiene que deportar y eso es un dinero entonces esto al final es un dinero que está todos los meses la república dominicana invirtiendo en su seguridad porque al igual que muchos de esos inmigrantes ilegales lo único que buscan es escapar de su país otros muchos son miembros de estas pandillas son miembros de estas organizaciones que lo que tratan es de empezar a abrir vías también de comercio ilegal con la república dominicana y lo comentabas tú antes el sector turístico la inversión extranjera es el pilar fundamental del crecimiento económico dominicano entonces no se puede permitir un clima de inseguridad y de inestabilidad en el país es decir los turistas no van a tu país si tu país salen noticias de que han matado a 15 personas o de que han habido robos o de que había habido no sé qué entonces la seguridad es clave para un país como la república dominicana porque fundamenta su crecimiento económico tan espectacular en ella también la inversión extranjera sobre todo en bienes raíces muchos estados estadounidenses se van a vivir para la república dominicana compran una casa dejan un dinero entonces eso es una inversión también que hacen y no lo van a hacer si el país es inseguro por tanto el problema subyacente es el de las pandillas que bueno ahora voy a contarte una serie de hechos aquí y a toda la audiencia no sé si tu audiencia está muy familiarizada con el conflicto pero bueno las pandillas tienen mucha presencia en el país ya desde los años 70 hubo una dictadura familiar en Haití el padre pasó para el hijo y bueno aunque el padre era más más extremista por decirlo y se apoyaba mucho en estos grupos armados finalmente bueno pues pues ha quedado siempre cierta presencia de pandillas de grupos armados en el país o sea hay una tradición larga pero se ha llegado a un nivel de violencia y de delincuencia tremendo había una misión internacional de la ONU preparada para partir hacia Haití una misión policial de hecho la iba a liderar Kenia Kenia se echó para atrás al final el sistema judicial Kenia dijo nosotros no pintamos nada aquí no tenemos potestad para ir porque realmente no hay nada beneficioso en mandar allí a una misión sobre todo para esos países no la razón de que la comunidad internacional no actúe es que nadie gana nada yendo a Haití porque en Haití no hay nada es un país en ruinas entonces eso es lo que pasa normalmente con este tipo de países donde no hay ningún tipo de interés pues nadie le va a echar un cable entonces que que pasó el presidente de la república haitiana fue a Kenia para convencer a los keniatas de oye por favor vení necesitamos vuestra ayuda necesitamos tal llevad a cabo esto los convenció que pasa cuando volvía el presidente Ariel Henry para Haití los pandilleros tomaron los aeropuertos principales del país madre mía y obligaron al presidente a tener que aterrizar en otro país que intentó aterrizar en la república dominicana y quería hacer el trayecto por tierra y los dominicanos dijeron oye no obviamente no sabiendo cómo está tu país y lo que puede pasar no entonces ¿qué hizo? fue a Puerto Rico aterrizó en Puerto Rico y desde ahí como que se mantuvo un poco unos días en el poder ¿qué pasó? en Haití los pandilleros empezaron a amenazar que o dimitía y que no había y que no que por su propia cuenta por su por su propio beneficio mejor dicho mejor que no hubiera misión internacional porque entonces iban a hacer vamos un derramamiento de sangre impresionante esto yo es la primera vez que lo vi es que impresionante pero pero fíjate Ruiman que es la primera vez que veo este tipo de violencia sale el líder pandillero que lo conocen como barbecue barbacoa genosis cada uno que que tire de mente para para imaginarse diciendo que o dimite el presidente y no hay misión internacional o en o van a hacer un genocidio en Haití es decir esto yo es la primera vez que veo ese nivel de ya decirlo públicamente porque normalmente los dictadores y este tipo de organizaciones tratan de ocultar los genocidios no de decirlo abiertamente o dimite este tipo o vamos a matar a todo el que encontremos ya de matar por matar claro porque si ves los cárteles por ejemplo en México es una violencia pero con un fin económico si ves algunas dictaduras es con un fin político pero aquí ya es matar por matar si que es un índice de degeneración moral tremendo eso va en base mucho a la cultura haitiana hay mucho elemento del vudú del satanismo incluso o sea que es un país entregado a la ruina por así decirlo ya desde su propia cultura es que yo por lo y por lo que me comentas además yo entiendo que muchos países no se quieran intervenir en Haití porque viendo el estado de la situación es que entrar ahí eso es como entre comillas entrar en el infierno porque no hay hay una anarquía absoluta un nivel de degeneración moral tremendo con grupos delincuenciales que no les importa la vida humana en lo más mínimo entonces cualquier fuerza que se meta ahí lo va a tener difícil y es que te puedo dar más datos de hecho por ejemplo los checkpoints que hay en las entradas de Haití de Haití no perdón de Puerto Príncipe de la capital generan entre 8.000 y 10.000 dólares al día en un país como Haití y esto y esto es sólo los que hay en las entradas de acceso a la capital no son los que hay dentro de la capital pero de hecho de hecho se ha llegado hasta tal punto que están tan burocratizados estos checkpoints y estos estos controles que hay como tarjetas semanales hay como el bono del autobús o del metro para pasar por esta mordida o sea tú compras el derecho de paso para una semana es como si estuviéramos en la media y los impuestos el portazgo por entrar en el castillo es increíble un derecho básico la libertad de movimiento en tu propio país pues ya ves que hasta esto está burocratizado y el problema de esto también es que da mucha autonomía a las bandas y a las pandillas haitianas ¿por qué? porque tienen tantas fuentes de ingresos tienen tantos comercios tienen tantos negocios legales e ilegales que tienen una autonomía y una independencia brutal o sea esto les da más poder realmente claro porque tienen recursos económicos y todo tanto para armamento para coccionar también otras personas sobornos cuantas más fuentes de ingresos tengan y más enraizadas estén más difícil va a ser detenerlas es que complicado yo sospecho también que te digo hay mucha gente que se beneficia a lo mejor de otros países incluso yo no conozco la situación de Haití completamente pero me da la impresión de que seguro que hay terceros países que a lo mejor se benefician también de la situación o particulares de otras naciones que se beneficien grupos delincuenciales eso sí por supuesto obviamente las pandillas de Haití mantienen contactos con otros grupos por ejemplo una fuente de entrada de entrada de armas de Haití vienen desde México pero a su vez muchas son compradas de manera legal en Estados Unidos llegan de contrabando a México y desde México por vía marítima llegan a Haití claro entonces por poner un ejemplo luego hay hay otro mercado artesanal de armas haitianas que de hecho hace un mes mataron a un haitiano en la frontera que el ejército dominicano que portaba un arma artesanal sí pues además ahora con impresoras 3D incluso te puedes fabricar de manera fácil entre comillas armas no eran tan avanzadas o sea yo había igual y se parecía un poco a las armas a las pistolas que hacía yo de niño aquí con madera cortando y cerrando eran más parecidas a esas que yo pensé yo fui más sofisticado la rollo liberator sabes la pistola esta de plástico con impresión 3D claro eso aún es algo avanzada dentro de lo que cabe pero no son pistolas más rudimentarias armas más rudimentarias no pero pero eso es un peligro por lo que me estás comentando pero que pueden llegar a matar pero que pueden llegar claro porque te coge bueno incluso te pueden fabricar hasta ballestas o lo que sea y fabricar una ballesta no es muy complicado te pueden pegar un ballestazo cualquier otro tipo de arma no mira te voy a dar más datos así para que para ponernos más en contexto de la situación limite el presidente Ariel Henry al final cede ante el chantaje de las pandillas y literalmente hay dos semanas donde el país está totalmente desgobernado en una anarquía total atacan la casa del jefe de la policía los policías atacan la casa del barbecue este o sea los 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 pandilleros intentan tomar el palacio nacional madre mía finalmente este finales de abril el 25 de abril toma posesión como presidente de la república Edgar Leblanc que era el antiguo jefe del senado el antiguo presidente del senado mejor dicho y y bueno está el estado obviamente un el país está en un estado de emergencia y este es un gobierno de transición pero ya lo era el de Ariel Henry por el asesinato de Jovenel Moïse el del anterior presidente que de hecho Ariel Henry gobernaba sin poder legislativo o sea tenía las cortes cerradas gobernaba a base de decreto y ahí se mantuvo se mantuvo dos años esperemos que ahora no pase lo mismo con Edgar Leblanc pero también el estado del país no está para organizar elecciones es que no se puede y más si me comentas que los grupos delincuenciales tienen tanto poder pues es que realmente y no tiene poder ninguno el presidente es decir no tiene nada porque otro dato más que se me olvidaba porque esto fue de una presentación que hice ayer que la tendréis subida a mi canal de Youtube este fin de semana no sé cuándo vas a publicar todo este vídeo pero bueno el fin de semana lo vais a tener o sea si entráis a mi canal seguramente ya esté pero este mes de abril fue el más violento desde hace dos años en Haití 806 personas muertas desaparecidas o secuestradas más a lo que hay que sumar 300 pandilleros muertos o sea más de 1100 personas dadas de baja por decirlo de alguna manera para que nos entendamos todos en un país de 11 o 12 millones de habitantes eso es una eso es una barbaridad de violencia brutal es una auténtica barbaridad esto es a lo que se tiene que enfrentar la República Dominicana es que con los dedos que me has aportado en solitario en solitario porque nadie va a hacer nada por Haití de hecho ha habido una carta de tres expresidentes hispanoamericanos estaba de hecho no me acuerdo ahora exactamente cuáles eran había uno de Costa Rica había otro de Panamá y estaba Felipe Calderón expresidente mexicano que fue quien inició la guerra contra el narcotráfico en México para que alguien vaya allí a ayudar hay una presencia internacional pero yo le veo muy pocos o sea tiene que haber una masacre o algo extraordinario que es muy parecido a lo que pasó con Ruanda esto no sé si te acuerdas al genocidio de los tutsis sí con los con los hutus sí pero que también tardó muchísimo la comunidad internacional en entrar porque en aquel momento Ruanda tampoco había nada que rascar y en Haití estaba pasando un poco igual es que vamos a ver sobre Haití yo no sé qué recursos tienen bueno tendrán agricultura pero tienen recursos minerales no por lo que veo no ¿verdad? algunos recursos minerales tienen hay algunas minas abiertas operan algunas empresas extranjeras pero tampoco compensa una intervención claro es que ese es el problema que además incluso estratégicamente también bueno está emplazado tal pero no hay no es una zona de una gran inestabilidad que amerite una intervención para mantener el orden ahí es que no hay interés geopolítico tampoco no porque por ejemplo Estados Unidos tiene sus intereses geopolíticos cubiertos la parte que tiene alianzas con Jamaica tiene con la República Dominicana y con Puerto Rico realmente el país que hay en discordia ahí es Cuba pero lo tiene rodeado tiene perfectamente cubierto y después el tema de Haití pues más interesante es la República Dominicana que es una entrada al Océano Atlántico es un punto de paso de hecho era el que utilizábamos los españoles Santo Domingo fue la primera ciudad jugada en América ¿por qué? porque era el hub logístico que utilizaba España para llegar desde España hasta México hasta la Nueva España entonces más interesante te es geopolíticamente geoestratégicamente mejor dicho República Dominicana que Haití y es que además en el caso de España como hay inversiones turísticas y no sé si habrá otro tipo de negocios que tiene España en República Dominicana si pasara algo entre Haití y República Dominicana España también indirectamente a nivel económico pues las empresas que tenemos ahí se verían afectadas también y no nos interesa es lo que hablamos si no hay turismo las empresas turísticas españolas que son yo diría que las principales junto con las de Estados Unidos de hecho no son a nivel turístico por ejemplo la República Dominicana también nos compra nosotros mucho en el sector alimenticio especialmente en el porcino por poner un ejemplo el porcino es a quien más compra la República Dominicana y a nivel militar también tenemos muchos muchos vínculos con ellos los Bantac también los Bantac el URTT o sea hay un montón de equipos los C212 Aviocar también está muy ligada a la República Dominicana a España y España tiene intereses fuertes en la República Dominicana es que entonces y lo que te preguntaba también España puede de alguna manera aunque no sea de manera directa evidentemente porque no vamos a meternos en un conflicto porque ya tenemos bastantes problemas puede de alguna manera ayudar a República Dominicana a que la situación con Haití se estabilice un poco al menos a nivel de seguridad o en economía a ver España podría podría ayudar a nivel militar siguiendo pues con esta cooperación y desarrollo conjunto especialmente bueno también en el tema de España tiene un catálogo bastante bueno y es algo que necesita porque hay constantemente conflictos en la frontera hay manifestaciones disturbios con las fuerzas armadas dominicanas por parte de haitianos conflictos entonces el material antidisturbios y de control de masas es algo que la República Dominicana ya viene adquiriendo por ejemplo con el URTT el cambio de antidisturbios España es poco lo que puede hacer obviamente tiene que fomentar esa estabilidad en Haití yo creo que sobre todo la solución pasa por por el tema de la inestabilidad en Haití ya no es tanto las tensiones que haya por el canal de Panamá iba a decir por el canal ilegal sino más el tema el tema de Haití pero realmente además de nutrirles de formación conocimiento know-how y en materia de defensa y seguridad poco más podemos hacer nosotros si es que está complicado porque España además tampoco te digo aunque tenemos intereses ahí pero no son tan significativos para que pueda tener una intervención pues más intensiva a ver si la ONU organiza una misión militar o policial España si podrías vamos de hecho no creo no me cabe ninguna duda de que España portaría portaría tropas y yo lo vería bien obviamente hay unos intereses bastante bastante altos ahí en en la isla entonces ahí sí pero el problema es que yo no veo a corto plazo que la ONU vaya a tomar cartas en el asunto es un problema de oye República Dominicana resuelve tú como veas si quieres cerrarle las fronteras y aislar al país como si fuera un infectado adelante si quieres hacer una operación tu militar por solitario adelante que esto también habría que ver y es una es una posibilidad que debe tener el gobierno dominicano sobre la mesa si las cosas se van de verdad de madre es que es que esa es la cuestión además la viabilidad de una operación militar dominicana tiene República Dominicana un ejército capaz de controlar parte de Haití esa es la cuestión porque yo no conozco el estado exacto de las fuerzas armadas dominicanas pero viendo que es un país pequeño que no tiene unos recursos tampoco muy elevados para yo no sé si tiene fuerza demográfica incluso para sostener una operación militar contra Haití ese es el problema yo me refiero de largo alcance no a nivel pequeño pero grande yo lo veo yo lo veo difícil el problema que diría yo o más o menos el enfoque que yo vería en esa situación es una operación militar pero combinada con las fuerzas armadas haitianas y la policía haitiana para controlar el tema de las pandillas para eso si tiene capacidad la República Dominicana estamos hablando de que tiene siete brigadas de infantería operativas es cierto que le falta le falta todavía modernizar muchos sistemas y sobre todo lograr una motorización efectiva de sus fuerzas armadas pero hay intentos hay intentos por la parte política que por cierto este mayo son las elecciones en la República Dominicana muy importantes también lo que vaya a pasar a Vida Nere esta última legislatura ha apostado fuerte por la modernización y el reequipamiento de las fuerzas armadas dominicanas pero sobre todo todo parece que va a ganar o sea las encuestas dan como claro favorito a Vida Nere pero habrá que ver si gobierna con una mayoría pues seguramente va a poder llevar a cabo programas militares de mucha mayor envergadura con facilidad entonces habría que verlo pero una operación en solitario de control e intervención contra las pandillas si lo puede llevar a cabo la República Dominicana y en el tema del canal si hubiese digamos que una finalización de este canal y los dominicanos pues no verían ninguna manera ninguna herramienta de poder blando o zona gris como hablábamos para evitar esa finalización y esa construcción del canal lo que podrían hacer es una intervención en la parte dominicana de esa frontera perdón en la parte haitiana de esa frontera todo lo que viene en la zona de jabón eso también es posible sí porque además sería una solución bastante óptima y no habría nada que los haitianos pudieran hacer o sea no habría nada que el ejército haitiano pudiera hacer porque no da abasto con las pandillas como para plantearse siquiera enfrentarse a un ejército varias veces superior sí en todos los sentidos porque viendo el estado de Haití yo creo que los delincuentes están mejor equipados que el ejército ya te digo yo que sí además es un ejército muy pequeño piensa que el ejército haitiano volvió a estar operativo a partir de 2016 al ejército haitiano se lo cargaron en los 90 por el tema de las dictaduras pues para evitar que hubiera golpes de estado se lo cargaron se cargaron las fuerzas armadas haitianas y recién en el 2016 ya por toda la violencia que estaba habiendo y todo lo reactivaron pero a día de hoy son unos 3.000 efectivos o así eso no puede ponerse a repudir y ojo y ojo muchos de estos efectivos están armados con con armas pues de la guerra fría no o sea de la segunda guerra mundial llevan semiautomáticos yo he visto yo he visto incluso patrullas de la policía haitiana de fuerzas especiales de la policía haitiana con con escopetas pero de de caza de estas de doble cañón madre mía es que no puede es que ni Somalia es que ni Somalia sí que están peores están peores están peores porque Somalia hay mejor armamento y los ves con RPGs y tal pero es que madre mía pero es que no es que es asombroso es que me y me quedo sorprendido porque situación de Haití es como distópica es como un Mad Max como la película y cosas así porque tal cual tal cual es que es una anarquía constante pero una anarquía a unos niveles de que literalmente ese país es controlado por pandillas sí es que es que es increíble entonces claro pero ojo no como en El Salvador estos últimos años donde el gobierno todavía ejercía un control donde había unas instituciones políticas claramente definidas no es que aquí ha habido dos semanas literalmente que el país no lo mandaba nadie sí que estaban ahí es que que era una locura eso era una locura nadie y una cosa Bunkele no se habrá metido a lo mejor ahí no la habrán pedido como asistencia o algo porque Bunkele se ha ofrecido a ayudar a hacer un plan lo que pasa es que no se ha sabido nada más de ese ofrecimiento y también hay que decir una cosa que la diferencia cultural entre El Salvador y Haití es muy grande o sea El Salvador es un país hispano de unos valores cristianos de una cultura también occidental mientras que la cultura haitiana bebe mucho del budismo del satanismo incluso o sea prácticas muy duras o sea canibalísticas incluso se han llegado a dar en Haití es que claro es que te digo con esa situación pues no a nivel eso de mentalidad incluso pues yo creo que entonces si continúa la cosa yo creo que esto es una situación que va a durar durante muchísimo tiempo porque no hay una solución a corto plazo porque a nivel de sociedad como bien dice es diferente la sociedad ahí tiene con la de El Salvador o con la de los países hispanos entonces es más difícil porque esto es un problema también cultural sobre todo también entonces y claro y el problema es que la cultura tarda mucho tiempo en cambiarse no puedes cambiarlo de la noche a la mañana tienes que pasarte años décadas incluso entonces generaciones entonces y eso es algo es un trabajo muy laborioso y que requiere eso recursos y también y tiempo y que y también voluntad política y la mayor parte de países hispanoamericanos no quieren y no sé si República Dominicana quiere incluso tampoco hacer una transformación de sociedad haitiana es que no económicamente tampoco le saldría viable una operación de cualquier índole a la República Dominicana o sea lo que puede hacer la República Dominicana ahora es invertir en la seguridad y en la defensa de unas fuerzas armadas preparadas acorde con el nuevo estatus del país y cerrar a Calicanto sus fronteras aislar lo máximo posible a Haití y que la comunidad internacional algún día tome cartas en el asunto y ahí la República Dominicana con una misión de la ONU ya sea militar o policial pues diga vale nosotros también ponemos nuestro granito de arena pues que la República Dominicana además ha ayudado muchísimo a Haití sí le ha dado muchas donaciones cuando fue lo del terremoto también ha aportado muchísima ayuda por cierto quiero darle un dato a tu audiencia que me imagino que mayoritariamente será española sí, sí pues hay algo hay un dato que no se sabe mucho pero es brutal que la verdad es que yo cuando lo descubrí me quedé anodadado comenta, comenta y es que la República Dominicana participó en la invasión de Irak junto con España y llegaron a combatir en la batalla de Najaf también con los españoles eso es verdad que yo escuche es verdad es verdad lucharon junto a nosotros en Irak hombre pues eso es una cosa es una hermandad y que tuvimos ahí en ese conflicto también porque a mí por ejemplo el tema de la República Dominicana aparte de la gente que tiene España y por tema también de que hace siglo fuimos una nación todos juntos pues yo quiero que el país tenga un bienestar de si que tenemos esa hermandad estamos unidos por la hispanidad sí y además lo que tú lo que tú mencionas ellos hay muy poca presencia de la leyenda negra en la República Dominicana no ven con con asco con repugnancia el pasado hispano todo lo contrario lo celebran celebran que ahí empezó el imperio español en América celebran que en la República Dominicana se dio todo se dio todo la hispanidad empezó la hispanidad en la República Dominicana y hay un arraigo bastante fuerte a España y hay una visión de la hispanidad muy diferente a lo que he visto en otros países donde hay más presencia de esa leyenda negra contra España la República Dominicana todo lo contrario todo lo contrario celebra en el pasado es que eso es muy bueno porque a mí me reconforta también porque incluso en el canal y los seguidores y los espectadores que me siguen a mí y lo sabrán nosotros tenemos una frase granunciosa que para hablar de la leyenda negra que es el síndrome de devuelve el oro porque siempre están con el tema del oro que el oro que nos robaron y no sé qué y me alegra que la República Dominicana pues no tenga eso porque hay países como Perú México y tal que tienen más influencia de ese estigma que se ha metido ahí ojo también que el Perú a ver aquí también nos desviamos un poco del tema pero también es un país muy hispanista Perú de hecho a Perú se le obliga a independizarse que en Perú se organiza la resistencia española en América de hecho el ejército virreinal del Perú fue quien defiende las posesiones hispanas en América el ay ahora no recuerdo el nombre el general bueno el comandante en jefe de las fuerzas realistas en España es peruano pues mira pues vaya dato pues te lo agradezco como lo hayas comentado porque se puede el nombre el dato eso y no solo no solo no solo él o sea ha habido indígenas peruanos que lucharon en movimientos guerrilleros después de la independencia de toda América para que Perú volviera a ser parte de España que argumentos y que no se grimen contra todos estos representantes de la leyenda nera porque vendría de maravilla y decirles eso lo voy a buscar yo a ver si me da lo estoy buscando yo lo estoy buscando yo vale y yo aprovecho para conectar la batería que está el portátil un poco esta hora baja un momentito un segundo se llamaba José ¿cómo se llamaba? José pero no me acuerdo ahora el apellido José a ver fuerzas realistas a ver si lo encuentro un ejército realista en América porque digo es una información que está muy bien es que hice para encontrarlo está difícil hice vídeo hasta de él no pero es que eso pasa es que normal son muchos datos también imposible que te puedas acordar de todo me acuerdo de Agustín de Aguolongo que fue el primer general indígena de los ejércitos virreinales fue general a título póstumo porque cuando fue fusilado él ni siquiera sabía que era general o sea murió él sabiendo que era coronel pero lo que no sabía es que el rey Fernando VII le había dado la célula nombrándolo brigadero general para que digan que los indígenas estaban pues mira pues un general indígena es que incluso muchos indígenas realmente les interesaba que formara parte todos esos territorios de España porque tenían ciertos entre comillas protección que le daba la corona española y que se perdió cuando fueron todas las independencias entre comillas no, no pero que eso es normal que digo a ver comandante ejército realista te voy a ayudar en la búsqueda ejército realista en América conde de la bisbal espérate ¿cómo se llamaba él? ya lo encontré José Manuel de Goyeneche ah vale hombre es que tiene un vale y Barreda o sea nació en Arequipa Biorreinato del Perú peruano y falleció en Madrid me imagino que fue evacuado a España sería lo más probable ya pues te digo es una información interesante para que veamos ahí la aportación que hubo de de habitantes ahí de indígenas de los indios con con y con España que se sentían españolas que no tenían ningún y ningún agravio contra España ni contra los españoles por la conquista y tal como se grime un montón de veces como se argumenta un montón de veces tal que muchas veces desde mi punto de vista es algo que hay ciertos sectores que les interesa sobre todo y del extranjero que apoyan este tipo de movimientos porque y no les interesa que todavía y se conserve el arraigo de la cultura española ahí interesa que se metan otros movimientos otras culturas pero sabes sabes que te digo yo he visto varias cosas estos últimos años para empezar la verdad es imparable y cada vez más hispanoamericanos tienen una visión totalmente distinta o sea hay muchos canales en YouTube que han hecho un trabajo enorme en este sentido ya hemos abandonado el tema de República Dominicana nos hemos ido ya para otro lado pero bueno mira enlazamos que yo creo que también hemos tenido a hablar de esto y que a la gente le puede interesar y a nivel cultural ya funcionamos como un país toda Hispanoamérica ya funciona como un país porque escuchamos la música de Puerto Rico escuchamos la música de Argentina en Argentina escuchan cantantes españoles en YouTube comentamos todos nos metemos unos con otros por el acento por las expresiones como hacemos en España con los andaluces con los gallegos con los canarios y ya funcionamos realmente a nivel cultural casi como un país sí 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 que es verdad que sí consumimos la misma cultura el mismo cine las mismas series los mismos programas consumimos la misma música consumimos consumimos los mismos vídeos de YouTube tenemos la misma forma de pensar y de ver el mundo entonces realmente faltaría a nivel político pero a nivel cultural y social realmente ya funcionamos casi como un país sí porque además eso tú ves inmigrantes que vienen de Colombia aquí o de otros países se adaptan rápidamente porque tú hablas con ellos con versiones que tienes y no te sientes ahí no sientes la diferencia no son extranjeros no yo por ejemplo yo no la noto con argentinos con colombianos que en Canarias hay muchos no la notas con venezolanos también nada sí sí si yo bueno yo tengo familia en Buenos Aires y ha venido aquí a vivir han estado años un familiar y yo veo argentinos por la calle y yo es que a mí me parece no noto ni siquiera que vale digo esta persona es de Argentina pero es que no la veo como extranjera ni siquiera es que la mentalidad es muy parecida ya la veo casi como españoles si son de Argentina pero no sé si allí lo ven igual pero yo aquí es que no no me doy mi mente por ejemplo cuando veo a una persona de Marruecos automáticamente mi mente ya de esta persona es extranjera no es de España pero cuando veo argentino un venezolano o ecuatoriano un puertorriqueño un dominicano aquí en España mi mente no asocia es que es eso porque una persona extranjera es que fuimos separados de forma artificial por diferentes circunstancias históricas pero realmente no está el sentir no había es que además es que lo del tema de las independencias y tal eso te digo fue algo artificioso porque no había un sentir de que yo me quiero de la mayor parte de la población de esos países de que si no es que España me comprime España me daño yo soy colombiano yo soy panameño porque se crearon después fíjate fíjate ya que estamos hablando de este tema para ligarlo también con Perú y con la República Dominicana Perú es la resistencia española en América de Perú vienen prácticamente lo que hablábamos de José Manuel de Goyeneche Agustín Agolongo realmente viene del Virreinato de la Nueva Granada era colombiano era de Pasto una zona que fue masacrada por las tropas independentistas de hecho aún hoy en día y por parte de muchos colombianos no digo de todos ni mucho menos pero por parte de muchos colombianos hay como ese recelo a Pasto porque Pasto era una ciudad una zona muy ligada a España y que bueno era una zona realista donde se apoyaba al rey y de hecho ahí hubo un genocidio en Pasto por parte de las tropas de Simón Bolívar y ahí estaba Agustín Agolongo un general un general indígena que luchaba a favor de España pero Perú la idea de Perú vamos es que en Perú no se planteaban las independencias de hecho los dos primeros presidentes de Perú se consideraban a sí mismos españoles curioso en Perú no había esa idea de independencia Perú fuerzan las fuerzas de San Martín y Bolívar y Bolívar fuerzan a la independencia de Perú y después con el tema de la República Dominicana la República Dominicana tiene una breve independencia de España que dura unas semanas hasta que Haití invade la República Dominicana fíjate cómo ha cambiado el asunto cómo ha cambiado la historia de ese primer momento donde Haití incluso invade la República Dominicana también por una deuda con Francia enorme a cambio de su independencia pero cuando consiguen expulsar finalmente a los haitianos unos años después en la República Dominicana se replantean una serie de militares altos altos cargos también parte de la población la reunificación con España y de hecho se reunifica la República Dominicana es el único país de Hispanoamérica que se ha reunificado con España después de las independencias dura cuatro años desde España los tratamos fatal hay que decirlo o sea cometimos nuestros políticos fueron unos traidores a los intereses de España a largo plazo fueron unos traidores porque si se hubiera hecho las cosas decentemente con la República Dominicana quién sabe hoy en día dónde podríamos estar hubiese cambiado todo hubiese cambiado todo porque la guerra que hubiera después contra los Estados Unidos también iba a ser más costosa para los Estados Unidos a lo mejor se hubiera llevado a replantearla o sea hubiera cambiado la historia totalmente completamente pero es también por lo que tú decías de que realmente incluso después de las independencias hubo muchas cosas ahí que todavía fluctuaban sí y es una pena te digo lo de la República Dominicana lo que comentas porque hubiese cambiado completamente todo el enfoque toda la historia es que pero eso es la miopía que tiene nuestra clase política en muchas ocasiones sobre todo en el pasado porque tuvimos el 19 fue un siglo espantoso para España fue horrible todo lo peor que podía pasar pasó guerras civiles guerras y guerras y más guerras y división las guerras carlistas son guerras civiles al fin y al cabo las guerras de independencia también fueron guerras civiles en América entre americanos también y fue un desastre pero bueno pero de todos modos esperemos que se pueda recuperar ya que a nivel territorial y político está complicado que hay una reunificación de momento a corto plazo pero al menos en otros ámbitos que se refuercen los lazos con los países hispanoamericanos que a nivel cultural se está haciendo pero reforzarlos más yo ya te digo a nivel cultural América y España ya funcionan como un país la gente ya se trata unos a otros como si fueran del mismo país pero de distintas regiones con ciertos piques con ciertos tal pero como los hay en cualquier país ya a nivel cultural tenemos esa cosa y por ejemplo el tema de los youtubers y así ya ves que hay youtubers aquí en España hacen eventos todos juntos para público para todo el público hispanoamericano o sea que al final ya funcionamos como un país a nivel cultural y no y me reconforta eso es decir que haya esa unidad pero digo pero yo es que a mí me gusta yo a lo mejor soy más yo soy más y más ambicioso en ese sentido y me gustaría que se que se fuera más fuerte una cosa más intensa te lo digo a nivel incluso económico en otros aspectos más intensos cooperación industria de defensa también que eso es con Argentina con Chile por ejemplo se podría hacer aunque con Argentina yo no sé si con el gobierno actual se podría ya viste lo que pasó hace unas semanas con el ministro de transporte y eso no puede ser o sea un ministro que diga esas cosas no puede ser es que puede llevar sobre todo es que eso puede llevar a un conflicto diplomático grave y porque Argentina no es un país que tenga una respuesta muy contundente y me gente que llega a ser contra un país como Reino Unido que tú le digas eso al Reino Unido o contra Marruecos o contra Marruecos sí y que tú digas por ejemplo que el sultón de Marruecos esté implicado en alguna cosa tú imagínate lo que le dijo a Millet que se lo diga el sultón de Marruecos sí porque además se lo podría decir porque hay vídeos de Mohamed VI paseando por París ebrio o drogado o sea que se lo podría haber dicho es que es un rey que se pasa más de la mitad del año en Francia de fiesta en París sí entonces claro tú imagínate eso eso hay que tener cuidado y eso es un problema que tiene nuestro país también de la clase política que tiene que tener cuidado en ese tipo de manifestaciones sobre todo para evitar conflictos diplomáticos graves y que pueden llevar y por ejemplo en el caso de Marruecos por ejemplo puede haber llevado a una cuestión seria entonces hay que tener cuidado y es una pena porque también te hace perder vínculos como por ejemplo de industria de defensa que se podría que yo yo estoy muy interesado por ejemplo que España y Argentina en el tema espacial por ejemplo que Argentina tiene un buen desarrollo tema de cohetes tema con Chile con Famae también se puede hacer un montón de cosas y no se hacen y estaría interesante tener más refuerzos con el tema de material de defensa como se ha hecho con Uruguay que se consiguió vender y los C-242 de Cardama entonces que eso es algo que a mí fue algo interesante puedes poner es un paso hacia adelante para una mayor cooperación de defensa con Hispanoamérica entonces hay que seguir así con esos ámbitos está en el ámbito cultural y ahora hay que pasar al tema económico a mi función ahora falta lo práctico lo que realmente puede beneficiar a la gente incluso para crear incluso en Hispanoamérica en Uruguay en Chile crear industria también ahí para que ellos les beneficien en Colombia por ejemplo con el tema de los Eurofighter que Colombia también los ha estado ahí mirando también se podría llegar a un acuerdo entre Airbus con Airbus por ejemplo para generar en los sectores que Colombia controle mejor desarrollar algunos componentes en territorio colombiano es que se pueden hacer un montón de cosas y ese es el paso que yo quiero dar además o incluso el SIRTAP es el ejemplo perfecto ahora que hablas de Colombia exactamente mejor y mejor que eso nada es el mejor ejemplo exactamente y que es otra herramienta que le podría venir muy bien a la República Dominicana porque hablamos de tema de material que le podría beneficiar bueno los drones clase 1 y clase 2 y clase 3 también sin duda es material que necesita la República Dominicana pero luego también drones con capacidad de hacer misiones ISR dentro de Haití para obtener inteligencia o sea inteligencia Sijin me parece que es Sijin si de señales si de señales o sea es la verdad que se obtiene con drones también si también si porque con los drones se puede estar de puesta OPIN también pero eso ya con dispositivos más avanzados UINT también que es la inteligencia humana pero bueno eso es OSINT también que es puentes abiertas pero un drone como el SIRTAP permitiría hacer misiones de inteligencia en Haití y obtener información sobre las pandillas que pudieran estar operando en la República Dominicana obtener información pues ese tipo de drones también sería una herramienta muy valiosa para la República Dominicana y además que para el presupuesto de la República Dominicana se lo podrían permitir sin problema tener esos drones sin problemas sin problemas pues mira es una idea interesante y ojo porque más allá voy más allá para los dominicanos y para los españoles que estáis viendo hasta este punto del vídeo esos drones SIRTAP podrían ir armados con los mini misiles que comentaste tú la última vez que estuviste en mi canal que también son de diseño español sí y los AFOX de Artec Bufo exactamente imagínate que hay una reunión de X pandilleros que están tal misil y se ataca a las infraestructuras de poder de estas organizaciones o sea sería una sí y además que los micromisiles son baratos te digo económicamente se los dan y son golpes así localizados y que a la banda delincuencial le puede ser para eliminación de objetivos VIP sí es ideal pues mira gran idea hay que desarrollarla fíjate la conciencia situacional ¿no? allá donde me pongo ¿no? pero realmente son cosas que darían a la República Dominicana un poder unas operaciones podrían controlar el tema de la inestabilidad en Haití ya sea con misiones de inteligencia de ataque a un precio irrisorio y colaborando además con España con un país como España que ojo que la República Dominicana también está fortaleciendo su sector aeroespacial con el Dulus no sé si lo has visto el TP-75 Dulus que es un avión de patrulla ensamblado en la República Dominicana y que puede tener mucho éxito comercial comentame un poco si te acuerdas de algunas características porque la verdad que no lo conocía la verdad sinceramente es un avión TP-75 Dulus Dulus es un pájaro que hay un ave que hay en la República Dominicana y el TP es de Trainer Patrol entrenador y avión de patrulla básicamente es un avión un avión maqueta del Tucano R que es un Tucano que desarrolla una compañía llamada Fly Legend America que básicamente es una versión del Tucano no del Super Tucano sino del Tucano civil lo que pasa es que este TP-75 Dulus que es ensamblado en la República Dominicana con ayuda de esta empresa de Fly Legend es a un 70 o 75% del tamaño lo que hace tan bueno a este entrenador y tan útil por así decirlo es que al ser tan pequeño es súper barato y es muy buen entrenador en las etapas iniciales del adestramiento o incluso en etapas más avanzadas ya que tiene unos sistemas bastante decentes cuenta con paracaídas también cuenta obviamente es biplaza lo han llevado al FIDAE al FIDAE 2024 lo llevaron volando los dominicanos por varios países hicieron una gira por varios países y también lo bueno que tiene es que con tanques externos la autonomía se aumenta a las 6 horas o sea que se puede hacer patrulla durante bastante tiempo es realmente como tener un dron pilotado por personas que puede estar volando 6 hasta 6 horas que es bastante tiempo y a unos costes de dron también Dios pues es de verdad que lo desconocí comente te lo agradezco muchísimo que hayas compartido la información con todos nosotros aquí conmigo con los espectadores porque lo desconocía y muy bien por la República Dominicana por apostar por este tipo de desarrollo por eso digo que el SIRTAP podría tener muy buena cabina en la República Dominicana incluso ensamblando esos componentes o construyendo alguno allí porque ya está desarrollada esa industria pues mira pues se podría también eso desarrollarlo pasarlo porque es un comprador también interesado en adquirir este tipo de tecnología nuestra bueno hispanocolombiano pues el SIRTAP es un desarrollo conjunto entonces pues yo que se abre un cúmulo ahí de ventas interesantes imagínate un SIRTAP en la República Dominicana armado con los misiles eifox y haciendo operaciones en Haití que realmente no conllevaría un impacto de vidas humanas en la República Dominicana así que políticamente se lo podrían permitir e internacionalmente tampoco tendría demasiado impacto porque ya hemos visto que lo que pasa en Haití no importa entonces que la República Dominicana ataque una cumbre de pandilleros y se cargue a tres pandilleros con un misil español y con un dron español ensamblado en la República Dominicana no lo va a importar a nadie y también lo que sería interesante por el grupo dominicano a mejor algunos OPV de diseño español también les podría interesar también esto también es algo que he comentado yo mucho en el canal y que de hecho han estado hablando fíjate cooperación hispana también con Colombia con las OPV 80 que es una colaboración de Cotecmar con Asmar con los astilleros colombianos y chilenos de hecho la armada chilena también tiene estas OPV y la OPV 80 una OPV 80 de Colombia estuvo en el desfile naval del 28 27 de febrero con motivo de la independencia dominicana y el presidente Avidaner estuvo visitando el barco el día siguiente hombre interesante pero para un país isleño la rama clave de sus fuerzas armadas tiene que ser la armada y en este caso habiendo tanto tráfico marítimo ilegal con Haití y Haití no tiene ninguna capacidad de manejarlo pues las OPV los buques offshore pues vendrían muy bien para realizar estas misiones de control de la isla sobre todo que no entraran más armas ahí que no entraran yo que sé también personal inmigrantes ilegales que intentan entrar por vía marítima tráfico de sustancias por vía marítima o sea todo eso se podría controlar y les corta la financiación a los grupos delincuenciales de Haití y les corta la entrada de armamento también una entrada principal de armamento esto junto con unos cazas con capacidad supersónica y en Haití no entran armas claro siempre da porque si intercepta si lo quieren enviar por medios aéreos armamento con cazas supersónicas los puedes interceptar el tráfico aéreo ilegal pues lo interceptas como ya digo Haití no tiene ningún tipo de control de su espacio aéreo ni de su espacio marítimo entonces si tú haces esas funciones consigues controlar la situación en Haití de violencia o por lo menos le cortas el flujo de armas y eso es positivo también para la República Dominicana muy positivo porque le disminuyes eso el poder de la pata delincuenciales son más fáciles de controlar y de que causen menos estrabos y si ya lo combinas con operaciones de ataque con drones y estas cosas o sea tienes a la República Dominicana que se convierte en un agente internacional clave en el Caribe y en Centroamérica en la CARICOM o sea si es que incluso a nivel geopolítico es una subida de nivel de excepción exactamente o sea la República Dominicana se posiciona ya de otra manera a nivel internacional ya es un país al que internacionalmente se le respeta porque ha conseguido controlar una situación complicada para su propio beneficio y para beneficio del marco internacional del conjunto de la zona exactamente sí porque date cuenta que si lo de Haití se extendiera que esperemos que no imagínate que afecte a la República Dominicana se puede extender por todo el Caribe también las bandas haitianas en Miami en Florida también tienen mucha presencia ah que tienen presencia también madre mía tienen mucha presencia de hecho hasta esta presencia está reflejada en una película muy mítica que es la de Bad Boys 2 esta que hace Will Smith con el otro que son policías y hasta fíjate que hasta ahí me reflejaron las bandas haitianas un poco de comedia pero en la realidad desgraciadamente no es tan cómica la situación y por decrecia es así pues mira pasamos al último tema que quería comentarte que es el de los F-16 para Argentina ¿qué piensas? ¿tú piensas que ha sido una adquisición adecuada los F-16 de segunda mano de Dinamarca que ha adquirido Argentina o podrían haber otras aeronaves que le hubiese convenido más a Buenos Aires tener que los F-16 porque yo yo con este asunto es verdad que yo con los F-16 como son ejemplares muy antiguos tengo una visión un poco negativa pero a lo mejor estoy equivocado y me gustaría saber qué opinas tú al respecto conoce más de este tema que yo ¿qué piensas al respecto? lo primero que tengo que decir es que no había otra opción no había otra opción realista realmente no había otra opción realista llegando mi ley al poder estaba claro que se iba a apostar por la opción que ponían los estadounidenses pero es que siendo realistas es que no había otra opción porque el JF-17 que era otro de los que sonaba China no te va a vender esos aparatos nuevos por 12 millones de dólares que es lo que costó el F-16 cada F-16 cada uno de los 24 F-16 no te va a vender los JF-17 por 12 millones de dólares mínimo 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 te los venderá por 90 millones o sea fíjate la diferencia sí y esto hablando ya de que los chinos van a fondo perdido o sea que tampoco lo vería yo tan claro tampoco si estarían dispuestos a eso los estadounidenses vendían ya te digo los F-16 a 12 millones de dólares a ese precio 12-13 a ese precio es la única opción que tenía Argentina sí porque es que claro es que también es que Argentina económicamente está en una situación muy complicada es muy difícil que tenga margen de elección aparte del famoso veto británico los asientos de directores Martin Baker exactamente claro de hecho mira ahora que comentas esto también se habló del Holtijas del caza de la compañía hindú Holt también se habló de él lo que pasa es que era un caza primero de todo muy verde hay algunas unidades en la armada en la armada india operan en el Bikramadilla si no recuerdo mal porque el Bikrant el Bikrant es el nuevo el INS Bikrant es el portaviones nuevo en ese solo operan los MiG-29K en el otro en el Bikramadilla es en el que operan los Holtijas y operan algunas unidades en la fuerza aérea pero es un caza muy verde generalmente y también tenía este problema de los asientos eyectables y la solución que ofrecía Holt era cambiárselos por asientos rusos de una compañía rusa que bueno era una solución posible también pero igualmente tampoco era una acción realista solo había la de los F-16 es que claro es que date cuenta y lo que pasa que no sé es que el problema es que las repercusiones a nivel geopolítico que puede tener para para Argentina aunque el gobierno el ejecutivo de mi ley tiene una orientación más occidental es decir ellos quieren que yo desde el punto de vista de España y eso yo lo veo favorable en ese sentido aparte que yo bueno yo soy minárquico entonces en algunos aspectos tengo simpatía ideológica pero para lo que le interesa a Argentina que es lo que yo miro yo no lo que y lo que me interesa a mí o a España como hay y como la lista puede que sea mejor en ese sentido el F-16 porque ya Argentina tiene una dependencia económica muy fuerte de China es decir es uno de los principales inversores ahí en el país en intercambios comerciales fíjate que Argentina también tiene muchos problemas con el tema de la pesca ilegal china es verdad también que ya hay vídeos en youtube incluso de barcos de la armada de OPV las OPV go wind francesas disparando a estos barcos pesqueros ilegales pero el anterior gobierno el gobierno de Alberto Fernández también quería hacer un acercamiento con con los BRICS lo que pasa es que China el gobierno chino de cara a la galería si te doy la manito nos hacemos la fotito pero prefiero hacer tratos con Chile sobre todo a nivel económico porque Chile es un país económicamente mucho más pudiente donde China puede rascar más es curioso con esto del BRICS ya te digo hay mucho hay mucho mito o sea el BRICS no va no va a cambiar el mundo el mundo lo va a cambiar China si eso pero ojo que Estados Unidos también tiene muchas herramientas a su favor pero para no desviarme del tema volviendo a los F-16 también hacías una puntualización que es bastante oportuna y es que son bastante antiguos tienen 42 43 años de servicio hay que decir que las horas que van a tener en Argentina de vuelo no van a ser las mismas que las horas OTAN eso vaya por delante pero también hay que tener en cuenta una cosa que son los horizontes de actualización es decir el F-16 es un caza donde todavía es el SF-16A-B o sea es decir de los primeros fabricados es un MLU o sea que los sistemas de guerra electrónica y armamento son similares al Block 50-52 pero los horizontes de modernización todavía son viables para una operación de más o menos 15 años Walter Walter del canal Ara 202 me decía hasta 20 años pero bueno yo voy a ser un poquito más comedido y voy a decir 15 pero si no pensamoslo así Estados Unidos opera en su fuerza aérea un avión de 70 años y quiere darlo de baja con 90 años ¿sabes a cuál me refiero? o sea al B-52 a lo mejor al B-52 eso es un mítico ¿por qué? porque es tan buen avión tiene un horizonte de modernización de mantenimiento de overhaul tiene un perdón un horizonte de modernización bueno y además un mantenimiento y overhaul correctos y al final puedes operar esos aviones durante incluso 90 años casi 100 años quieres retirarlos en 2040 bueno incluso ya Estados Unidos en la guerra del Golfo empleados acorazados también imagínate sí 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 y esos los cazas para Argentina representan un salto tecnológico brutal y no solo eso es la puerta de embarque a muchas otras cosas a negociar muchos otros sistemas ahora ya se está hablando de la compra de los strikers por parte de Argentina o sea te abre la vía te abre la vía a comprar y sobre todo que el gobierno de Milley y el ministerio de Luis Petri el ministerio de defensa han firmado han ejecutado las cosas de una manera seria que no era lo que estaban haciendo los otros gobiernos que si cartas de intenciones que si declaraciones que si sí pero no que si sí pero no siempre mareando la perdiz eso al final daña la imagen internacional del país o sea no te toman en serio a la hora de a la hora de esta venta de armamentos pero el gobierno de Milley ha dicho no se puede desarticular más el aparato armado del país hay que poner manos en el asunto la defensa es vital en los tiempos que vivimos y firmamos firmamos esto porque no hay otra opción no merece la pena darle más vueltas y eso y eso abre la posibilidad a como te comentaba nuevos armamentos y también no sé si has visto la petición de Argentina formal oficial para ser socio global de la OTAN oí algo al respecto pero no tengo los detalles exactos pero si lo escuché algo hombre es interesante decir porque pondría Argentina a nivel geopolítico le permite abrir puertas no solo a nivel militar sino también incluso hasta a nivel de financiación económica también como premio por así decirlo esa es otra cosa que no mencioné el tema de los F16 también vienen con una financiación espectacular no los van a pagar en Argentina este año es decir empezarán a llegar a partir del año que viene y empezarán a pagarlos el año que viene pero a nivel de capacitación también va a ser muy bueno para Argentina y es como una manera de obligarse a sí mismos a invertir porque estando como socio global de la OTAN tienes que mantener unos estándares te obligan a mantener unos estándares tanto de capacitación como de inversión y es que mira Argentina con los intereses que tiene con la zona costra que tiene las aguas los intereses en la Antártida que a partir del año 2028 cuando espira el Tratado Antártico ahí se va y se va a armar una buena tiene que tener unas fuerzas armadas mucho más poderosas de las que tiene actualmente a nivel del espacio aéreo no se entiende que un país como Argentina no tuviera capacidad supersónica claro para la lucha que está con el narcotráfico que seguramente emplean aeronaves por ahí para estar moviendo exactamente un país un país con la extensión territorial de Argentina que tiene un TAI un tráfico aéreo ilegal tan prominente no puede ser que en la zona norte del país hubiera tres tucanos esa era la defensa de la zona norte de Argentina o sea el tucano en cuanto despega y en cuanto se pone a máxima velocidad ya el otro avión ha desaparecido que ni siquiera super tucano será el tucano es que no se puede no tiene sentido no en ese sentido verdad que los F-16 sobre todo para ese tipo de misiones como se hace en Venezuela que todavía se emplean F-16 antiguos para lucha contra narcotráfico entonces ojo porque en Argentina a todo esto no hay ley de derribos porque si no Estados Unidos no hubiera permitido la venta del avión Estados Unidos no permite la venta de material aeronáutico a países con leyes de derribos vigentes porque en 2001 en Perú derribaron un avión donde iban estadounidenses fallecieron dos bueno ese es un poco el contexto pero ya solo el hecho de tener un F-16 ya genera una disuasión también bastante notable porque que te persigue un casa supersónico pues no es nada agradable no no pues también lo que me preocupa también respecto de F-16 es si va a afectar a la reclamación de Argentina sobre las Malvinas porque al ser un material anglosajón evidentemente también yo me pongo una perspectiva porque yo soy muy bélico yo te lo comenté antes y yo pongo una perspectiva de combate así que probablemente no vaya a ocurrir nada de eso Argentina no va a recurrir a la fuerza para recuperar las Malvinas pero sí que es verdad que en el punto de vista tener armamento y que lo puedas usar genera disuasión estratégica y siempre para las negociaciones es un instrumento adecuado yo soy muy partidario de eso en el canal yo siempre lo recalco mucho en el canal y los que nos siguen los que me siguen a mi canal y lo saben que yo siempre me gusta tener más armas porque para la paz te viene bien tener aunque suene paradójico te viene bien tener unas buenas armas entonces dispachen para bellum exactamente prepárate para la guerra yo soy partida de esa máxima siempre y la sigo y yo creo que en ese sentido Argentina a lo mejor va a perder un poco aunque también puede recurrir a otros instrumentos de Argentina que yo desconozco pero en ese sentido sobre todo con los británicos que no entienden de poder blando porque los británicos tienes que presionar como hizo como hizo China para que le volvieran Hong Kong que el dirigente de esa época amenazó con mandarle un millón de soldados ahí y entonces ya ahí Reino Unido recubrió un poquito a parte que fue en 82 que también estaba debilitado por el tema de la guerra de las Malvinas y tal el dirigente era en China en el momento Deng Xiaoping Xiaoping puede ser o igual no espérate voy a mirarlo China en 1982 Xiaoping es quien hace las reformas estas todas de China Deng Xiaoping Deng Xiaoping exactamente bueno solo por dejarlo ahí para tener el dato ahí importante entonces yo creo que por eso iba a perder pero como bien dices Argentina no tenía otra posibilidad es decir está en una situación crítica que la única opción de las 26 porque casas rusos no vas a comprar no vas a comprar un 1035 entonces y más cual situación que hay entonces aquí claro aquí hay varias cosas esto también es algo que se habla mucho del tema de las Malvinas con el tema de esta compra bueno el tema de la guerra de las Malvinas yo creo que fue más una distracción política más que una guerra seria por recuperarlas porque ya sabemos que la junta militar en aquel momento estaba muy debilitada y no se esperaban realmente una respuesta por parte del Reino Unido pero bueno independientemente de eso los cazas no se compran para ejercer una disuasión contra el Reino Unido sino para recuperar la capacidad supersónica en el país que se había perdido con la baja de los Mirage 5 en 2015 o sea estuvieron casi 10 años bueno van a estar 10 años porque hasta que no lleguen hasta que no lleguen los cazas van a estar 10 años sin capacidad supersónica que por cierto ahora se han recuperado 4 Super Etendard que ostras esto también es positivo de no haber capacidad supersónica a de repente un año tener 28 aparatos hombre que es un salto es un salto es un salto y 24 de ellos F-16 pues que además tienes unos Super Etendard ahí de segunda línea caza auxiliar que siempre tendrá un plus si son aviones muy antiguos ves los Super Etendard si que no son como el F-16 porque no hay horizonte de modernización no hay horizonte de mantenimiento no hay un soporte logístico pero bueno te sirven para este tiempo mientras los F-16 van llegando se van integrando te sirven para hacer esas funciones supersónicas entonces con el tema de Malvinas 24 cazas sean cuales sean incluso F-35 no van a cambiar nada no van a recuperar Malvinas por tener 24 cazas lo que se buscaba no era una disuasión con el Reino Unido de hecho ya se ha dicho que la recuperación de las Malvinas va a ser por vías diplomáticas va a ser por vía de la PAC si no se pudo recuperar en ese 82 con unas fuerzas armadas mucho más capacitadas menos hoy en día incluso con 24 F-16 ya no hablemos ni de MiG-35 de JF-17 que esto por la situación obviamente no se iba a comprar es inviable porque incluso a nivel logístico también la distancia entre Argentina y China para los repuestos y realmente exactamente y realmente no cambiaría nada tener un MiG-35 la disuasión sería la misma si además el caso de Reino Unido tiene sus maños de propulsión nuclear y balísticos también con los IVA-S-Tri y en las propias Malvinas tienen Eurofighters si tienen cuatro tiene una base con Eurofighters que no digo que cuatro Eurofighters contra 24 MiG-35 fueran a ganar pero esa flota quedaría reducida eso seguro si porque además el Eurofighter lo que es en combate aire a aire junto al F-22 es lo mejor que hay entonces harían bastantes estragos pues entonces eso no pues el tema entonces de Argentina eso era la única opción que tenía a largo plazo le va a dar bastantes beneficios luego también a nivel naval también Argentina debería también pensarse en reforzar su flota sobre todo para luchar por ejemplo contra la pesca ilegal China lo que no sé qué consecuencias claro lo que eso también tendrá consecuencias importantes porque China tiene una gran presencia económica en Argentina que eso es lo que también Argentina tiene que ir pensando a ver la geopolítica es un juego de equilibrios obviamente es un juego de equilibrios pero más que por el tema de la pesca ilegal que es un problema que con la flota actual se puede más o menos ir llevando el tema de los submarinos no hay operativos hoy en día se hablaba de los ULA noruegos que pudieran llegar de segunda mano aunque yo en este tipo de sistemas no me la jugaría con sistemas tan antiguos porque después te pasa como el Ara San Juan que pasan esas desgracias exactamente con un submarino yo no me la juego no el submarino tiene que apostar siempre por lo más seguro y lo mejor porque las condiciones en las que operas son muy complicadas si hay un naufragio en un submarino supone la muerte de todos los tripulantes en el 99% de los casos o una explosión o lo que pasa un incendio mismo un incendio yo aquí no me la jugaría realmente por un aparato que te pueda aportar 7 años en lo máximo de rendimiento no me la jugaría realmente no me la jugaría que pase otra tragedia como el Ara San Juan sería demasiado yo creo que y por cierto no lo he comentado pero esta compra a nivel moral para Argentina también supone un chute bastante bueno sobre todo para la gente que ya está más pendiente del sector defensa pero para un país que viene de tantas décadas de atrasos económicos de dilapidación de recursos de desarticulación del aparato armado del Estado que le venga una noticia de estas que los ponga otra vez en el foco mediático internacional o le va el orgullo exactamente o le va la moral la moral nacional que es muy importante que por cierto no se ha hablado de esto por el tema del F-16 pero en Perú se ha firmado un contrato con Hyundai varios contratos con Hyundai para la construcción de cuatro buques una fragata entre ellos un submarino y dos buques de asalto anfibio un submarino lo desconocía fíjate un submarino eso ya son palabras mayores perdón no un submarino no me he equivocado una OPV una OPV que de hecho estaba Navantia en el tema de este de este de este contrato para la construcción que va a ser una construcción en los astilleros de Sima pero que obviamente va a tener como supervisor y como gerente del proyecto a Hyundai pero no sé si te acordarás que España donó 6 helicópteros a Perú bueno fue una venta simbólica pero los coreanos también donaron algunos patrulleros y las relaciones entre Corea y Perú son muy buenas y se ha firmado este acuerdo también muy importante para el Perú dentro de su programa de construcciones navales y también más recientemente se ha firmado la compra de 38 por 8 a Hyundai Rotten los astilleros son Hyundai Heavy Industries y digamos que el sector militar terrestre es Hyundai Rotten la filial Hyundai Rotten por 30 8 por 8 K808 White Tiger que es un vehículo al que yo le hice varios vídeos hace casi un año ya y finalmente se ha apostado por él pues están entrando fuerte y la industria de defensa subcoreana está ahí hombre también es que a Perú le interesa también comparten océano tiene sí al final hay la organización del pacífico pero esta era una oportunidad muy buena para Navantia es el problema porque no solo estamos hablando de 4 buques y mil millones de dólares sino que dentro del programa de construcciones navales creo que están planteadas la construcción de 29 buques en total imagínate que le dan los 29 buques a Navantia que sí que aunque después se construyan en Perú siempre hay algunas horas de trabajo para Navantia siempre hay un dinero para el país o sea era un contrato muy importante para España pero eso es lo que pasa si no hay una si no hay una política de defensa clara y también apoyo político a la industria de defensa y ese tipo de contratos como hace Francia por ejemplo que hace una política bastante una promoción bastante intensiva a nivel político de su industria de defensa incluso tiene visitas de los ministerios de los ministros de defensa y visitan los países así están con los Rafal que lo están vendiendo como un éxito están arrasando actualmente son el segundo país por detrás de Estados Unidos en número de exportación han superado a Rusia incluso pero aún así un país como Francia con el tamaño que tiene Francia y tal es un éxito que tenga ese nivel de exportación pero porque se lo curan porque saben que la defensa es importante y también la defensa eleva el orgullo nacional también tiene efectos psicológicos también por eso en España muchas veces yo lo he comentado en el canal y no interesa ciertos sectores que España esté más y más poderosa militarmente porque no interesa que el pueblo español esté bien esté satisfecho y la defensa lo que te hace lo que tú comentaste por ejemplo con Argentina que los F-16 iban a aumentar el orgullo nacional pues lo mismo podría pasar con España y los franceses entienden bien eso y de ahí que potencian esa industria de defensa y por los pingos beneficios que le dan que son notables a su industria le crea carga de trabajo y las plantas de dasol por ejemplo que te fabrican de dos rafales al mes yo es que lo vi y los datos y me quedé asombrado de si la capacidad de producción que tiene es asombrosa en este caso la producción de Lockheed Martin por ejemplo en Estados Unidos es una yo vi el tema de los F-16 que son caza de hace 50 años pero que lo producen a un ritmo con todos sus turnos pueden producir 160 al año 160 F-16 al año esto es una barbaridad yo cuando vi ese dato me quedé y bueno y los F-35 que ya han producido 600 y pico si que tiene una tecnología mucho más compleja es una locura es una locura si que que eso en España con tener bueno ni la cuarta con la cuarta parte ya estaríamos contentos ya ostras caramba te da una envidia sana de lo que pero con poder producir un Eurofighter al mes en España es que por ejemplo Francia por lo que por lo que leí yo al menos por la funda de información consulté dos al mes que está bastante bien está bastante bien si es que yo no sé si habrá país en Europa no creo que haya país que pueda jugar ese ritmo de producción bueno Alemania si se lo propusiera sí pero es que igual igual a tope con turnos con mucha inversión a lo mejor España también podría hacerlo pero claro si lo pones en Francia que ya además juegan con ventaja o sea a lo mejor pasaban de dos a cuatro sí es que es que eso es tremendo porque le da una seguridad al país bueno y sobre todo los beneficios comerciales que te da poder exportar un montón de casas más de producción nacional casi todo es decir que te pueden ofrecer un paquete completo que es el problema que tiene España siempre con las exportaciones que gran parte de los dos sistemas y no son nacionales sino que son extranjeros entonces tiene el sistema de combate de no sé qué el armamento de otro es que el problema también para España es que no está bien planteada la industria de defensa en el sentido de que no sabemos muy bien hacia dónde deberíamos apuntar porque hay países que tienen una big one una gran empresa que inclua todo que es líder en el sector de defensa y después hay países como España que tenemos muchas industrias pequeñitas desperdigadas tenemos alguna más grande como Navantia como Santa Bárbara pero que tampoco juegan en el en el plano más alto de la industria de defensa entonces ese es el problema que en España en mi opinión hemos apostado más por ese tipo de empresas que bueno a lo mejor no es un problema tampoco a lo mejor simplemente es otro enfoque distinto pero claro hay países como Inglaterra o bueno Reino Unido que tienen Bay Systems que tienen Raizion ¿Raizion estadounidense? no no Raizion en Estados Unidos vale Raizion descartamos Bay Systems Alemania tiene Rheinmetall Francia tiene Assault Aviation y Airbus bueno Airbus hay mucha implicación de otras empresas europeas pero la serie está en Francia está Suecia con SAP está Suecia con SAP que es un gran complejo también o sea al final hay otro enfoque a la industria nacional también posible eso lo que necesitamos es lo que se llama un campeón nacional eso es ese es el campeón nacional en defensa campeón nacional en defensa exactamente ese es el término eso es lo que necesitamos pues mira ya 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 tengo que partir por desgracia ya porque estaba teniendo una conversación muy interesante contigo los espectadores también seguro cuando vean este vídeo van a disfrutarlo muchísimo de de este coloquio casi que hemos tenido o simposio incluso por la duración esperemos además yo quiero se lo comento en muchas ocasiones a él hacer vídeos más largos de temas de defensa lo que yo por ciertas circunstancias se me imposibilita hacer vídeos superiores en duración pero en el canal estaremos planteando soluciones para ello va a ser un vídeo grande de 4 o 5 horas o incluso más porque no para para seguir hablando de un montón de temas de defensa estaría bien estaría bien hacerlo en directo además que tú tienes por lo que veo el stream ya linkeado al canal estaría bien hacerlo en directo porque bueno pues también la gente podría preguntar intervenir intervenir exactamente sí porque sería mucho más satisfactor y además nos lo pasaríamos bien además seguro que habrá muchas intervenciones porque los temas que hemos tratado son de bastante actualidad de diferentes países no solo de España sino también de Hispanoamérica también entonces seguro que habrá muchísima gente interesada y yo encantado y tú también en responder a cualquier cuestión que puedan tener y seguiremos haciendo más colaboraciones de este tipo porque él lo sabe que disfrutamos además se ve que tú me ves sonriendo siempre además seguro los espectadores se van a reír porque estoy siempre sonriendo así estoy con la cara así se van a reír porque lo pasó muy bien además tú eres una persona que tiene un conocimiento tremendo sobre todo en el ámbito hispanoamericano que yo no controlo mucho y tus aportaciones son bastante notables para mí y para el resto de seguidores del canal porque hay datos por ejemplo con el Dulus por ejemplo que yo lo desconocía completamente y seguro que muchos seguidores del canal que son español porque la misma parte de los que me siguen son de origen español y son datos son informaciones son perlas lo de Gibraltar también por ejemplo lo del enfoque que adoptaste tú tú que estás mucho en el tema del armamento y así te recomiendo echarle un ojillo al público es que me llamó la atención muchísimo porque yo creo que va a dar mucho juego en el mercado hispanoamericano de aquí a futuro es que eso os digo son datos interesantes y que y que desconozco desde el que desconocí yo y la audiencia también que no y muchos que me que me siguen a mí también y eso te lo agradezco muchísimo y las aportaciones espero que vengas más y la próxima vez yo vendré a tu canal y seguimos así teniendo esta colaboración que es muy satisfactoria para todos entonces esperemos seguirlo así durante mucho tiempo y sobre todo y ampliando todo el horizonte de defensa y tocando más temas también nos quedó también el tema de Ucrania que ya para la próxima vez ya lo tocaremos también y el de Israel e Irán también es que hay muchísima información esto fíjate bueno ya te lo comentaré a ti fuera de cámaras pero pero bueno habrá habrá novedades interesantes también ya para ya para el próximo vídeo pues ya ya lo tocaremos si quieres comentar alguna palabra antes de despedirnos pues es tu oportunidad no Ruiman sobre todo que mira que estoy muy agradecido de que estés o sea de estar yo perdón ya es la costumbre ¿no? de que venías pero no de estar yo esta vez por primera vez en el tuyo además porque tienes mucho público español que igual también le interesaría para pasarse por mí y de hecho lo que estoy preparando para mi canal yo no quiero tampoco poner las expectativas muy altas pero el trabajo que voy a poner lo voy a dar todo solo os digo lo voy a dar todo en los proyectos que estoy preparando así que pues les animo a todos a que vean esos proyectos y yo incluido también porque quiero ver qué tienes en mente yo os animo también pero sobre todo darte las gracias a ti por esta oportunidad por poder estar y por compartir este rato que yo me lo paso genial y espero que la gente también pues se pueda llevar algún conocimiento algún valor algo que bueno pues que se quede con ellos y que les aporte en su día a día que eso es al final por lo que estoy yo aquí y me imagino que tú también para que la gente pues aprenda se informe y sobre todo solucione todas estas inquietudes y ese es el objetivo y espero que se haya se haya cumplido con esta colaboración y nada que espero tenerte pronto en mi canal otra vez pronto me tendrás pronto me tendrás te lo aseguro lo que puedas y a ver si hacemos ese es el objetivo mío hacemos uno más largo para tocar más temas porque nos quedaron algunas cosas ahí pendientes para la próxima vez pues las tocamos bien sin problema ninguno pues entonces y nos vemos en el próximo vídeo buscadores compartan este vídeo en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y que es en su opinión y hasta el próximo informativo de defensa ¡Gracias!